Es un gusto para nuestro CEICH, en un momento tan importante, tan grave para nuestro país, pues ser la sede en donde se presente el libro Reforma Energética, el poder duro y consensuado para imponerla, que estamos seguros que será un libro que despertará un importante debate, pero también redundará en la defensa que desde muchos frentes se ha venido haciendo y en la cual participa muy activamente nuestro colega. Es un orgullo para nosotros tenerlo en este centro y aprender siempre de él, John Saxe Fernández. Y bueno, pues le damos la bienvenida a todos nuestros invitados, desde luego al general Francisco Gallardo, Carlos Facio, a Manuel Barlet, a Rocío Vargas y a Eduardo Correa. Una mesa espléndida para analizar un tema tan importante como urgente, que desde luego nos dará muchos elementos, no solo para la reflexión, sino que también para la lucha. Muchas gracias y disculpen de nuevo por la tardanza. Bueno, tenemos grandes problemas y me puse a revisar ese texto y me pareció que era un texto importante en el contexto de lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos y aquí. Y los problemas son inmensos. Una ausencia del derecho internacional en la relación de México con Estados Unidos es uno de los problemas centrales. Carlos Facio, el senador Rocío Vargas, Eduardo Correa han hecho mención a estos problemas. Por ejemplo, la iniciativa Mérida es un arreglo que no se rige bajo el derecho internacional. Es un arreglo de facto. Y eso deja al país. Es como si yo me fuera a la cancha contra Tyson sin siquiera el árbitro. Es algo absolutamente monstruoso y el resultado es un colapso de la soberanía nacional desde 2006. Ese es el resultado. Luego, altos cargos, de los más altos cargos en relaciones exteriores, diciendo que eso de la igualdad jurídica de los Estados y todo. Luego, no intervención, etcétera, son principios ya obsoletos de los más altos cargos en esta era de globalización. Y así por el estilo. Tenemos luego una convocatoria a una manifestación de unidad nacional en un contexto en que pues están entregando la distribución de las gasolinas, para empezar, a siete u ocho empresas, van a entrar aquí, decía uno, un economista muy cercano a nosotros, Jeff Faux, que escribió un libro que se llama La guerra global de clases. Y si alguien quiere entender qué es lo que hay detrás de Trump, que lea ese libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está en la traducción al español desde el 2008. Salió en inglés en el 2006, la guerra global de clases. Y decía, entre otras cosas, en conversaciones que ha tenido con nosotros acá, cuando un empresario de los Estados Unidos entra a una sala de juntas en Europa o en cualquier lugar del mundo, tiene trasdecía al Pentágono, a la CIA, no entra solito, entra a negociar con los otros, pero viene armado con ese aparato. Bueno, ese aparato ahora aquí tiene entrada para que venga al territorio nacional y se encargue de la distribución, nada menos que de la gasolina y empresas también en materia eléctrica, sector eléctrico. Y ahí anda Mariano Rajoy, de mayordomo de los lingües. Entonces, él mismo en algún momento, hace unos 15 años, 20 años, ese señor dijo cuando una empresa energética de Alemania quería entrar a España, eso de colocar el sector energético en manos de empresas extranjeras es cosa de colonias, no de naciones soberanas. Ahí Mariano Rajoy tenía razón, por lo menos en eso. Bueno, para mí es un gusto, yo leo ese libro que estamos presentando hoy, da luces para entender lo que significa en este contexto ese material, adquiere una relevancia muy particular ese material. Voy a ser muy rápido en las presentaciones porque las va a ir haciendo conforme van pasando al pódium y para que tengamos tiempo también para que ustedes hagan preguntas. Entonces, le pediría al senador Bartlett que todo mundo sabe quién es, no voy a presentarlo porque todos los conocen, que de inicio. Muchas gracias. Gracias a John Saxe por facilitarnos esta entrevista con todos ustedes. Los medios de comunicación están vedados a cualquier crítica que tenga importancia, de manera que el poder tener un auditorio calificado y desde luego el grupo de gente que nos acompaña para esta presentación para esta presentación es muy importante. Vivimos una dictadura mediática que hay que romper, que hay que fracturar para podernos comunicar. Y John ha hecho esta tarea, siempre yo se lo agradezco. Este libro que no les vamos a repartir ni regalar, porque es un libro digital. Son las cosas que aprendo o que aprende uno en estos tiempos quienes somos de otros tiempos. Es un libro digital. O sea, lo tienen ustedes al alcance del dedo, se dice hoy, ¿no? El clic. Es un ejercicio interesante, porque lo que queremos con este trabajo no es un premio del libro español o alguna cosa así, sino lo que queremos es comunicar, llamar la atención, transmitir información que tenemos. Así es que muchas gracias, John, y muchas gracias a quienes nos acompañan, porque ese es nuestro propósito, la difusión, el contribuir al conocimiento de lo que está ocurriendo en este México de Bordor. Este libro es un trabajo que hemos hecho, Rocío Vargas y yo, en una colaboración ya de tiempo atrás, yo conocí a Rocío aquí en la universidad, aquí en este salón, hace ya muchos años, cuando estábamos en contra de ese preludio que fue la reforma energética de Calderón. Y me pareció el planteamiento de Rocío absolutamente indispensable, porque si no tenemos una visión de la geopolítica, no entendemos nada. Y desde entonces la he invitado a participar en toda una serie de actividades en el Senado de la República. Y esta es una, esa es una de ellas. Hemos dado seguimiento en el trabajo, en la lucha cotidiana a la reforma energética, desde que se planteó en la época de Calderón, porque Calderón es el iniciador de esta demolición de Pemex. La apertura a la inversión extranjera es Calderón porque la reforma energética de Calderón permite que Pemex contrate todo, que es el objetivo. Y al autorizarle a Pemex en una estructura privatizadora corporativa, le llaman a esta transformación de lo público en privado, de las instituciones públicas en privadas a través de la falsificación de las leyes, al autorizarse entonces en esa reforma que Pemex contratara todo, pues empezó a diluirse Pemex en empresas privadas extranjeras todas. Rocío y yo hemos trabajado, cada vez que se presenta alguna novedad, le hablo y le exploto y me manda un material, me manda un análisis, está siempre al día en lo que ocurre a nivel mundial, y por tanto he podido tener en una posición muy minoritaria en el Senado una información de primera, gracias a una intelectual investigadora de primera. Aquí están muchas etapas de esta lucha, el análisis sobre la imposición de la reforma energética que hace Rocío, lo complementamos con lo que hemos venido discutiendo en el Senado en este tiempo, cómo se va imponiendo, cómo se va deformando leyes, cómo se van abriendo los causas de la seguridad para llegar a lo que estamos viviendo. Tal vez el día de hoy, porque se nos anuncia que viene a México a entrevistarse con el pobre Osorio Chong, el militar este que creo que es al que le llaman el perro bravo, no sé cómo se llama, el perro rabioso, y el pobre Chong, bueno pues, no sé de qué van a hablar, sino manazos en la mesa de Homeland Security. Aquí está descrito cómo se ha venido avanzando en este proceso y cómo en el Congreso de la Unión se le da entrada a todas las iniciativas del presidente, hasta las más absurdas, los tres partidos, PAN, PRI, PRD, aprueban. El PRD con algunas farsas que acostumbra hacer para hacer creer que está en contra, pero siempre vota a favor. Entonces, esta es una historia de cómo se va desarrollando este rompimiento de la seguridad nacional. Desde cosas tan increíbles que en un Congreso mexicano se aprueben, la reforma a la ley de armas de fuego, entra la reforma a una reforma secundaria, la ley de armas de fuego, siempre mentiroso, siempre falso, se plantea alguna cosa que no tenga que ver, se lee rápidamente, si es que se lee la iniciativa, se pasa, no se discute y se apruebe. La ley de armas de fuego se reforma para que los funcionarios de migración norteamericanos y de aduanas norteamericanos estén presentes en las instalaciones de aduanas y de migración de México, que son acuerdos dentro de esta línea del Plan Mérida que nadie conoce, son acuerdos interinstitucionales que no pasan por el Congreso, por el Senado. Resulta que ya está aprobado por estos acuerdos interinstitucionales entre agencias de gobierno que estén agentes migratorios y agentes aduanales en las instalaciones migratorias y aduanales de México, pero faltaba una cosa, tenían que estar armados. La explicación que se dio cuando se dice que son cuerpos paramilitares, además asesinos, son los que matan a mexicanos y a negros desde el otro lado de la frontera, incluso esos van a estar aquí en México armados. La explicación que dio la presidenta de la Comisión de Gobernación fue que es que no entendíamos que la pistola va con el uniforme. Esa fue la explicación. Y la seguridad como un elemento fundamental de la inversión desde el principio que se inicia toda esta reforma, si no hay seguridad, no van a venir a salvarlos con sus inversiones en el sector energético privatizado y extranjerizado. Hay que dar seguridad. Y la seguridad es precisamente todo esto que va a terminar finalmente en la aprobación de la ley esta de seguridad interior. que es la militarización total del país por mandato norteamericano. La globalización, que significa que tienen ya fábricas en todas partes del mundo, en América Latina es el caso, la globalización son inversiones en todos lados. Necesitan una policía que la cuide. Y esa policía ha concluido el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la defensa, el Pentágono, que deben de ser los ejércitos de Latinoamérica. Si la policía, las policías que van a cuidar las inversiones norteamericanas fuera de su territorio son los ejércitos. Entonces, el ejército mexicano y la marina están ya integrados al Comando Norte y su función es ser policías. Y es la única seguridad que tienen. Claro, los ejércitos, estos ejércitos están dominados por el potencial norteamericano, usan armamento norteamericano. Ayer le pedíamos ahí en el Senado a la encargada del Instituto de Transparencia que nos diga cómo han sido las compras multimillonarias que hace el ejército y la marina de armas en Estados Unidos y de partes que es una dependencia perpetua ya. Entonces, son ejércitos que están dominados por el Pentágono. Ese es el eslabón último que están esperando y ya está avanzando el Congreso. Todo eso lo platicamos aquí. Aquí hemos sumado intervenciones mías en la tribuna del Senado, en muchas de las cuales he tenido información de Rocío. No quiero hablar más porque me parece muy importante que nos acompañen gente tan destacada y obviamente de lo que se trata, insisto, es que hay que divulgar las ideas, hay que discutir porque en el silencio la colonización de México a través de la militarización y de cretinos corruptos en el gobierno mexicano incapaces de negociar nada, claro, nos necesitamos enterar y no son los medios de comunicación los que nos pueden enterar sino nosotros. Muchas gracias por su atención y su presencia. Carlos Facio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y articulista de la jornada. Bueno, buenas tardes ya. Yo preparé un texto que toma un elemento de lo que viene en el libro, puse México como un estado vasallo militarizado y hago una breve introducción que no está obviamente en el libro porque es de estos días recientes, el domingo pasado, 5 de febrero, en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro durante la ceremonia del centenario de la Constitución Política Mexicana, los poderes de la Unión hicieron un llamado o algunos representantes de los poderes de la Unión hicieron un llamado a la unidad y a la defensa de la soberanía nacional. En ese acto, tras señalar que como pocas veces en su historia reciente, México está a prueba, el presidente Enrique Peña Nieto, carente de todo sentido de ética y moral públicas y sumido en graves casos de corrupción y flagrantes violaciones a los derechos humanos, demandó unidad como sociedad y como nación en torno a lo que citó como los principales valores de nuestra ley fundamental, es decir, la soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, convocó a preservar la soberanía nacional, la autodeterminación, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de las controversias y la garantía de respeto a los derechos humanos, a los que definió como un conjunto de principios y valores constitucionales rectores que, dadas las circunstancias, dijo, hay que cuidar y preservar hoy más que nunca. Ayer, 9 de febrero, al conmemorarse el 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, dijo que las instituciones castrenses, cito, no se amedrentan ante la adversidad y agregó que el ejército defiende, cito, la integridad, la independencia y la soberanía de la nación y llamó a cerrar filas en torno al presidente de la república. En sendas expresiones patrioteras y de uniformidad nacionalista de ocasión, la retórica y la demagogia se dieron la mano, ya que si de algo se han encargado los sucesivos gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid a la fecha, ha sido de desvirtuar el modelo de Estado social y soberano que establecía en su texto original la Carta Marna de 1917 que entre otros derechos políticos y sociales definió la soberanía nacional sobre el territorio y sus recursos geoestratégicos, instituyó el municipio libre y estableció formas tanto individuales como colectivas de propiedad de la tierra y precisamente es sobre el desmonte y la liquidación neoliberal de varios de esos aspectos sociales clave que hacen a la esencia de México como Estado-Nación dicho esto con independencia de que en el periodo post-revolucionario se conformó un régimen corporativo patrimonialista y clientelar con eje en un presidencialismo autoritario y un partido de Estado casi único que pone sobre estos elementos sociales que pone énfasis de manera crítica y documentada el texto de Rocío Vargas y Manuel Bartel que hoy nos convoca antes de abordar algunos contenidos de la obra cabe citar un dato de la coyuntura que ha sido comentado ampliamente en días pasados me refiero al encuentro en un principio secreto en Tapachula Chiapas de la subsecretaria de Relaciones Exteriores Socorre Flores encargadas de asuntos de Latinoamérica y el Caribe y al que presuntamente asistió también el canciller Luis Videgaray versión que fue desmentida por la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el argumento de que todos los vimos por la televisión que estuvo en la reunión con los gobernadores en Los Pinos pero se olvidó decir que existen aviones y que hoy se puede estar en dos lados el mismo día pero está por lo menos lo que está confirmado es que Rocío Vargas de la Cancillería se reunió con una misión militar de Estados Unidos encabezada por la jefa del Comando Norte del Pentágono la Generala Lori Robinson y con el jefe del Comando Sur el almirante Kurt Till que contó además con la presencia de la embajadora de Estados Unidos Roberta Jackons según la agencia noticiosa Reuters la reunión se centró en el compromiso de México de asegurar su frontera sur para mantener a raya tanto a la delincuencia organizada como a los inmigrantes centroamericanos que tratan de ingresar sin documentos al territorio de Estados Unidos lo que según el ex embajador mexicano ante los gobiernos de Irlanda Finlandia y Rumania Agustín Gutiérrez Canet viene a confirmar que México es considerado por Estados Unidos como un asunto interno de seguridad nacional en este caso por razones migratorias asimismo y dada la declaración del secretario Videgaray a CNN en el sentido de que el control del flujo migratorio de centroamericanos que ingresan a México hacia Estados Unidos es una dijo responsabilidad compartida con Estados Unidos ¿entiende? Gutiérrez Canet dijo que un canciller mexicano jamás debería ceder a esa tesis estadounidense ya que el control migratorio en el territorio nacional es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano por muy débil que sea además significaría militarizar el tema migratorio abandonando la posición mexicana de defensa de los derechos humanos y laborales de los migrantes agregó que la cesión de soberanía unilateral de México en materia migratoria menos se justifica como moneda de cambio en una eventual negociación con Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump ordena el muro y amenaza con deportar a millones de migrantes mexicanos con ese antecedente que se exhibe que exhibe y desmiente los falsos golpes de pecho en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de México proferidas por Peña Nieto por el presidente de la corte Aguilar y el jefe del ejército general sin fuego a lo que se suma la multicitada amenaza de Trump de enviar tropas al territorio nacional ante la aversión del ejército mexicano a combatir a los bad hombres como llama el nuevo inquilino de la Casa Blanca a los delincuentes y narcotraficantes locales queremos comenzar citando una de las tesis centrales del libro de Vargas y Bartlett que sostiene que con las contrarreformas constitucionales y legales que a iniciativa de Peña Nieto y del Pacto por México aprobaron los legisladores de los tres principales partidos el PAN el PRI y el PRD en particular la energética de 2013 se ha venido construyendo un régimen policíaco policíaco militar como garantía para la instalación de empresas transnacionales energéticas en áreas del territorio nacional donde como las conformadas por las zonas económicas especiales con epicentro en el estratégico ismo de Tehuantepec existen distintas formas organizadas de resistencias antisistémicas y antihgemónicas afirman también que después afirman también que después de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York en 2001 la Secretaría de Defensa de Estados Unidos le asignó a México un papel subordinado dentro de su perímetro de seguridad con lo cual se impuso una redefinición de facto de las fronteras nacionales y la expansión territorial del ejercicio del poder del hegemón del sistema capitalista mundial desde entonces a través de una serie de instrumentos y medidas anticonstitucionales como la iniciativa Mérida es un nuevo modelo de seguridad impuesto en 2008 por Washington sin la supervisión del Senado mexicano para forzar una readecuación de las fuerzas armadas y las distintas policías con el objetivo de proteger la infraestructura crítica y las fuentes de energía esto es los hidrocarburos el petróleo el gas natural la electricidad pero también para disuadir o controlar a los movimientos resistencia social que en zonas indígenas y rurales apetecidas por el interés corporativo privado transnacional se oponen a una nueva fase de despojo en esos territorios y es en este marco que se produjo una militarización acelerada de la seguridad pública y más recientemente de las 103 capitanías de puertos del país por la marina de guerra lo que ha derivado a su vez en la conformación de un estado autoritario de nuevo tipo en curso como señalan los autores dichas políticas en materia de seguridad militarizada han sido acompañadas de otras también anticonstitucionales dirigidas a forzar un alineamiento gradual de México con las directrices hegemónicas y geopolíticas supranacionales del Pentágono como la inclusión de elementos de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo y en operaciones de mantenimiento de la paz le llaman también de asistencia humanitaria de los cascos azules de la ONU a los que se adicionan las reformas al mando mixto policiaco que dota de un amplio poder discrecional al jefe del ejecutivo al código de justicia militar al nuevo código militar de procedimientos penales y a la ley federal de armas de fuego y explosivos como citaba el senador Bartlett conforma el cuadro sendas iniciativas del PAN y del PRI sobre la ley de seguridad interior concepto nunca antes regulado y que hace referencia a la seguridad del estado no de las personas urgida e impelida por los mandos de las fuerzas armadas por el titular de la sedena general salvador en fuego y el almirante francisco soberón de la marina de guerra mediante la cual se busca facultar a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías es decir del estamento civil como por ejemplo la prevención e investigación del delito las detenciones de cualquier delito o peritajes penales pero bajo una lógica de seguridad nacional esto es también sin la posibilidad de escrutinio público transparencia o rendición de cuentas y otra que está a discusión parlamentaria que ahora fue pospuesta a pedido del propio almirante soberón y del secretario de defensa cien fuegos que les surge que salga ya la ley interior venían en paquete con la ley reglamentaria al 29 constitucional y para acelerar la que sí les interesa después ya vemos cómo se instrumentan las otras se 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 pospusieron ahora en su discusión pero la cual permitiría según la redacción de 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 las iniciativas que a solicitud del presidente de la república el congreso podría aprobar la suspensión de garantía o un estado de excepción ante una situación de emergencia en el país como señalan Vargas y Barlet con el nuevo sistema nacional de seguridad pública que concentra de manera autoritaria el mando total de las fuerzas policiales del país en el ejecutivo federal estaríamos asistiendo al fin del federalismo a nivel externo la centralización del poder en materia de seguridad en la presidencia de la república responde dicen los autores al objetivo estadounidense de crear una zona de seguridad en américa norte como nuevo espacio geopolítico o sea norteamérica ya desde hace varios años se ha venido conformando como una zona como espacio geopolítico bajo control militar y policial del pentágono en desmedro de la soberanía nacional el federalismo y el municipio libre establecidos en la constitución debido a que desde la óptica imperial dificultan la materialización de sus planes de dominación en particular en los ámbitos de la energía las telecomunicaciones la seguridad la cultura y la educación al mismo fin estarían encaminadas las reformas al código de justicia militar que convertirían al alto mando castrense de la sedena en juez y parte de ese sistema de administración de justicia y mediante el cual el secretario del ramo en violación del artículo 49 constitucional concentraría en sus manos la investigación de los delitos contra la disciplina militar su persecución y el análisis probatorio suministrado por los servicios periciales militares con control control que es dicen los autores más propio de un estado absoluto que de un estado de derecho a su vez el nuevo código de procedimientos penales reúne entre sus aspectos medulares la realización de diligencias en los tribunales a los tribunales militares respecto de personas y bienes civiles entre ellos cateos intervención de telecomunicaciones privadas y presentación obligatoria de testigos así como la localización geográfica en tiempo real de personas incluso sin autorización judicial lo que también de manera anticonstitucional coloca a las fuerzas armadas por encima del estado de derecho y nos pone en la antesala dicen los autores de una dictadura en violación de los artículos 13 y 129 de la constitución artículo este último que establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina castrense a su vez la militarización administrativa y legislativa de los puertos tiene que ver con el papel que jugará México vía la infraestructura instalada de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad como plataforma de exportación de gas Yale procedente de Texas a través de una red de tuberías y gasoductos interconectados con el Istmo de Tehuantepec en su salida hacia el océano Pacífico y al mercado asiático lo que incluye también una tubería submarina de Browell en Texas a Tuxbank Veracruz por el Golfo de México para beneficiar directamente a empresas como General Motors Ford Chrysler Boeing General Electric Intel y otras grandes corporaciones en relación con la iniciativa presidencial de reforma a la ley federal de armas de fuego y explosivos los autores dicen que tal medida atiende al interés extranjero y no a la soberanía nacional al dotar de permiso formal para la aportación de armas a agentes extranjeros aduaneros migratorios y agentes de seguridad de funcionarios extranjeros en violación del 89 constitucional que habla entre otras cosas la no intervención de la autodeterminación lo que supone además una cesión del monopolio de la fuerza pública a gobiernos extranjeros en particular Estados Unidos por otra parte la integración vertical de México al proyecto geopolítico y de seguridad energética de Estados Unidos bajo nuevas formas de ocupación de territorios y expansión de fronteras se ha venido dando en cohabitación y con la complicidad subordinada de las élites oligárquicas políticas y administrativas de México primero a través de la inconstitucional alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte la ASPAN de 2005 y a partir de 2009 de mecanismos ad hoc como los encuentros presidenciales de líderes de América del Norte que en 2013 adoptó el nombre de diálogo económico de alto nivel este diálogo según Vargas y Bartlett transformó en 2016 a México en la tierra de expansión del sector energético de Estados Unidos y le asignó también el papel de instrumento de vinculación del sector energético con Centroamérica si está planificado que el gas natural que va a venir de Texas se va a conectar con toda la infraestructura de Pemes del norte del país va a llegar al Istmo de Tehuantepec y de Salina Cruz un ramal va a llegar hasta Guatemala y de ahí hacia Panamá todo esto ya que nuestro país es considerado por Washington como su reserva energética estratégica a través de fuentes abiertas al capital privado transnacional tales como el gas el petróleo geotermia energía solar eólica biomasa recursos no convencionales como el gas así como la industria eléctrica otro instrumento que consignan al servicio de la integración no tan silenciosa de México los designios de Washington es el Consejo de Negocios de Energía México Estados Unidos donde se definen políticas como la cooperación transfronteriza en materia eléctrica del mercado mayorista de energía la planificación de ese sistema redes inteligentes y la creación de clústeres binacionales de empresas interconectadas de renovables y comercio electricidad gas natural y derivados del petróleo lo que llevaría en el corto plazo a una coordinación entre los organismos reguladores de Estados Unidos y México con vista a imponer una armonización regulatoria y las mejores prácticas corporativas se extiende que la armonización regulatoria va a hacer que las leyes de México se adapten a las de Estados Unidos y las mejores prácticas son las de las corporaciones transnacionales de Estados Unidos lo que dada la abismal asimetría entre las partes derivará en una mayor dependencia del eslabón más débil de la cadena todo lo cual se acuerda entre las ramas ejecutivas con la exclusión del escrutinio y sanción de los congresos de ambos países y de la opinión pública a partir de la contrarreforma energética que en sus leyes secundarias contempla la expropiación y otras figuras como la ocupación temporal de tierras así como el régimen de servidumbre por causa de utilidad pública en áreas del país donde la forma de tenencia de la tierra es ejidal o comunal el despojo que viene como la nueva forma de acumulación primitiva u originaria de la que hablaba Marx en el capítulo 24 del capital se concentrará ahora este despojo en las zonas económicas especiales del sur sureste de México como modelo de economía de enclave en manos privadas y extranjeras para concluir queremos enfatizar con los autores que el diseño e imposición de un régimen de seguridad jurídico policiaco de corte militar en México cuyo objetivo es garantizar inversiones extranjeras en rubros estratégicos que eran exclusivos de la nación por disposición constitucional se ha dado en el marco de las directrices de la oficina sobre la seguridad de la patria de Estados Unidos y cuenta con consenso bipartidista por lo que no creemos que haya un cambio de rumbo fundamental con la administración de Donald Trump si acaso la mayor presión del nuevo inquilino de la Casa Blanca profundizará la ocupación territorial del país y el destino de México como un estado vasallo gracias muchas gracias Carlos por una presentación muy al punto de la esencia del libro y por el enorme cuidado en los conceptos les llama a ustedes la atención porque en los protocolos de los medios de comunicación al Homeland Security se le llama el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y deja de fuera el término Homeland que es un concepto más territorial y esa noción territorial es terriblemente importante la traducción correcta la usó Carlos cuando se oficina de seguridad de la patria o oficina de seguridad del suelo patrio del territorio patrio del territorio patrio de Estados Unidos entonces yo creo que esa dimensión territorial se la quieren quitar para que no tengamos esa percepción del espacio la importancia del espacio donde están los recursos donde están los mercados y eso importa muchísimo en esta por la historia del país tenemos la historia del mayor despojo territorial de la era moderna entonces es mejor aprender de ahí ese elemento entonces yo le agradezco la presentación esa muy puntual y le le pido a Eduardo Correa que nos ha venido acompañando a lo largo de muchos de nuestros seminarios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México su reflexión muchas gracias John por invitarme a esta reunión y lo más importante por haberme permitido leer este libro la verdad es que es urgente que todos los mexicanos lean en este libro es importantísimo que de boca a boca si los medios tratan de taparnos tratan de tapar la verdad de lo que está ocurriendo con México se cuente y la única manera de poder tener sustentación es con un texto como este que da datos duros fuertes de lo que le está pasando en el proceso de negociación petrolera que se está cerrando frente a nuestros ojos y que es un acto de despojo que no tiene nombre por no decir otra palabrota porque la verdad de las cosas es un saqueo de México que me parece que hay que complementar con otro hecho que está mencionado aquí en el libro pero que hay que llegar a visualizarlo durante un instante para entender la magnitud de lo que le está ocurriendo a este querido país hace 35 años tuve oportunidad de hacer el recorrido Guadalajara Nogales Tucson en tren y era un trencito que tenía 50 vagones de vía angosta y se hacía el recorrido de ida en un día y si uno quería regresar era el día inverso para hacer el regreso porque no había sino una sola vía de camino 25 vagones de pasajeros 25 vagones de carga Cedillo vendió los ferrocarriles a la orden pacífica y hoy esas vías son de ida y regreso simultáneas vía ancha de carril ancho y mueven con dos locomotoras 200 vagones que no tienen ya pasajeros son solamente vagones de carga y son vagones de extracción de mineral de México hay un proceso de saqueo que no tiene nombre de unas proporciones inimaginables mueven cuatro veces ese ferrocarril que se para uno en el desierto y lo va viendo pasar y parece que no se fuera a acabar nunca y están sacando todo el mineral de Michoacán donde está la guerra que se está produciendo porque para poder generar ese nivel de saqueo hay que producir una guerra monstruosa eso está pasando en Zacatecas eso está pasando en Sonora ese tren lo ve uno que va recorriendo territorio sacando hierro plata oro carbón todo lo que tiene de minería México en el lado del Pacífico y mientras tanto el señor Cedillo se quedó de gerente general de la compañía que él le vendió a la saorden pacífica díganme si eso no es un acto de corrupción del más claro descaro nos podemos imaginar que el señor Peña Nieto va a terminar de manera análoga en cualquiera de las compañías norteamericanas de petróleo como la Halliburton que hay que hay que contar cosas aquí está mencionado dentro del libro pero es que hay que contar eso para que ustedes entiendan cuál es la magnitud del horror que está viviendo este país porque no es solamente el saqueo sino que complementario a eso es la acción de de violencia que se le impone a la nación es absolutamente violento tener al ejército permanentemente en las calles carreteras pueblos y ciudades es un acto de violencia contra todo el pueblo mexicano pero eso es complementario con lo que nosotros hemos venido insistiendo que es el narcotráfico que es paramilitarismo no se puede seguir diciendo que es una guerra entre el narcotráfico o que el estado le está haciendo la guerra al narcotráfico porque la verdad es que estos grupos militares han sido entrenados en los estados unidos por el pentágono los zetas salieron de yo lo he dicho todo el tiempo aquí porque me parece absolutamente escandaloso y hay que entender que eso mismo ocurrió en colombia y los militares entrenaron a un grupo de acción rápido con el máximo de eficiencia al que denominaron grupos aéreos transportados de fuerzas especiales del ejército mexicano y esos tipos fueron y se reentrenaron se sobrecapacitaron en Ford Gullick en la escuela de las Américas en Atlanta o se fueron para Ford Brax en Carolina del Norte con los bobinas verdes que es el comando de acción rápido de los Estados Unidos regresan a servirle de seguridad a Ociel Cárdenas Guillén con el cartel del Golfo lo terminan agarrando preso extraditando y los Z se quedan con todo el negocio paso siguiente se toman toda la economía ilícita es decir el robo de automóviles la prostitución el tráfico de mujeres de niños de órganos toda la economía ilícita la llegan a manejar incluyendo el coyotaje que produce según los cálculos de los estudiosos en el tema entre 3 mil y 3 mil 600 millones de dólares al año y los tipos sofistican aún más ese coyotaje porque colocan casas de recepción adentro de las ciudades en Estados Unidos donde atienden a los migrantes y les consiguen trabajo durante muchos años es decir el cobro ya no se volvió solamente del cruce de frontera del movimiento a través del país sino que siguieron cobrándole a la gente por haberle conseguido trabajo adentro de los Estados Unidos si las cifras de 3 mil a 3 mil 600 millones de dólares eran válidas para el coyotaje anterior con los Zetas eso se multiplica y se vuelve permanente entonces yo no entiendo o tenemos que pensar muy mal cuando uno ve lo que pasó en San Fernando Reynosa donde matan a más de 120 migrantes de un momento en cuestión de días y de ahí para adelante comienzan a estribuir antroamericanos en los que las madres vienen rogando aquí a que les encuentren a sus hijos donde están y esto lo hicieron los Zetas ¿por qué los Zetas se clavan una puñalada a ellos mismos contra su negocio si no es porque están uno obedeciendo a un mando a un mando del Pentágono para el cual fueron disciplinados pero para que entendamos la relación de los Zetas con el petróleo que me parece que es el tema central del día de hoy hay que hablar de lo que pasó en la cuenca de Burgos y nosotros tenemos retratos muy parciales muy desapegados aquí está mencionado pero eso hay que retratarlo con lujo de detalles porque es escandaloso los Zetas formaron una cosa que Osorno el periodista del narcotráfico en la frontera de los Estados Unidos en la frontera con los Estados Unidos llamó o reprodujo la voz de la gente la caravana de la muerte 60 camionetas blindadas que van recorriendo el desierto y suenan como un zumbido de terror porque la gente en las poblaciones saben que van a llegar a asesinar a muchos de los pobladores ¿a quién le tocará el turno? San Juana Martínez en la jornada hizo un artículo es que la prensa no dice el horror que se está viviendo en la frontera donde dice que le toma la fotografía con una camarita de teléfono la fotografía es muy mala pero se logra ver el resultado de la entrevista que dice la señora dueña de su casa una casa muy elegante con columnas de griegas puestas al frente y dice ella yo no entiendo por qué nos dispararon así nos dispararon a plena sol del día mire cómo dejaron mi casa mataron a mi marido asesinaron a mis hijos y yo le digo que no entiendo porque mi casa queda al frente de la presidencia municipal al lado de la presidencia municipal está la estación de policía a cuatro cuadras de distancia está el comando militar de la zona cómo pasó esto yo no entiendo pero la lógica fue expulsar y expulsar y expulsar a todos los pobladores hoy Allende donde fue hecha la entrevista en Coahuila es un pueblo fantasma como lo son todos los pueblos de la cuenca de Burgos ya hicieron la experiencia de lo que tocaba hacer para expulsar la gente en Colombia las AUC han producido un desplazamiento humano cercano a los siete millones de habitantes eso es lo que le toca vivir a México hoy donde ya está otorgado en concesiones mineras el 50% del territorio nacional o una cifra semejante que fue vendido a dos dólares con 60 la hectárea y donde tiene prioridad por ley aquí está en el libro el negocio de la minería sobre cualquier otro negocio que se pudiera tener es decir si usted tiene un ranchito con ganadería su ganado y su pasto y su agua nos importa nada porque tiene prioridad la minería o el proyecto petrolero por encima de cualquier otro negocio si usted tiene una siembra quite su siembra de ahí que le vamos para encima o para abajo que para el caso es lo mismo porque no se pueden sostener los dos negocios a la vez hay que sacar a la gente y la sacan de una manera muy violenta entonces no es solamente que las leyes estén hoy dándole permisibilidad al ejército dentro de ese proyecto de reforma militar que está en ciernes para que torture con el derecho a sacar información por las buenas o las malas para que no se haya juzgado ninguno de los militares frente a la situación de la ejecución extrajudicial o para que puedan entrar en nuestras casas o nuestras oficinas y llevarse lo que quieran firmado por un orden de un juez militar o que puedan desaparecer gente y ellos se lavan las manos porque tienen impunidad frente a las violaciones de derechos humanos que causan crimen de lesa humanidad eso es lo que está enfrentando México en el día de hoy en Colombia lo hicieron para poder hacer las grandes siembras de palma africana para quedarse con la minería de carbón para quedarse con la minería de oro para quedarse con el ferroníquel para quedarse con el uranio y por supuesto quedarse con el petróleo zona económica especial ya la aplicaron en caños rubiales zona de explotación petrolera que significó que la gente en esa zona perdió el derecho a las fuentes de abastecimiento de agua que significó que les pusieron retenes con cercas por todas las carreteras por todos los caminos de salida de la zona donde estaba el territorio petrolero y eso guardiado con ejército privado eso no es que venga la policía o simplemente que se quede el ejército no ese ejército privado que está haciendo control de las zonas económicas privadas eso es lo que viene para México y lo que y eso es todo lo que está contado aquí en este libro y por eso resulta no de la forma como yo se los cuento porque la parte colombiana pues la traigo aquí entre las entrañas nomás les cuento además otra cosa que me parece muy importante estas formas de contrato que están trayendo para que firme México en la zona en la ronda 1 en la ronda 0 en la ronda 2 en todas las formas de despojo que se van a estar aplicando ya fueron usadas en Colombia en Argentina en Bolivia en Brasil en Ecuador una compañera de escuela llegó a trabajar cosas de la vida para el Banco Mundial ella creía que era verdad eso que decía el Banco Mundial ahora lo que nos preocupa es la pobreza decía el banco y entonces ella fue de las que comenzó a hacer firmar a los gobiernos todos los pactos de reformas estructurales y de privatización renunció el día que llegó al Salvador con todos los documentos que tenía que firmar los encargados de gobierno y descubrió que estaban a nombre de Honduras entonces llamó de inmediato a Washington a decir oiga me dieron la papelería equivocada y la respuesta que le dieron hay que firmen a final de cuentas es lo mismo es decir los contratos son los mismos el proyecto eso está muy claramente expuesto en todo el texto extraordinario de Rocío y el senador Bartlett y es que de lo que se trata es de un reposicionamiento geoestratégico de los Estados Unidos frente al mundo entero utilizando los recursos energéticos nuestros eso es el proyecto fundamental que está detrás de todo esto es un proyecto de carácter político económico y militar porque desde ahí desde esa consecución del petróleo total regional pasan un montón de cosas como por ejemplo Estados Unidos termina dueño del 20% del petróleo mundial y entonces puede plantarse con todo el lujo del mundo frente a cualquier otro país o región y particularmente frente a Europa o Japón o China que no son países que tengan fuentes petroleras y hacer chantaje es un proceso de dominio y de sometimiento no solamente de los países donde se impone sino es una geoestrategia de alto vuelo para poder hacer la manipulación que ellos quieran hacer de aquí en adelante yo tengo un pequeño disentimiento con el senador y es que en realidad no fue con Calderón donde se inició este proceso de derrumbe de Pemex sino con el mismo Salinas cuando comienza a partir la empresa en cuatro ¿cómo es posible que uno llegue a pensar que hay un sector de exploración y un sector de de explotación y un sector de de refinamiento y un sector de comercialización eso ya ahí en automático queda en dependencia total la empresa de la bondad del Estado cuando quiera financiar procesos de exploración que son muy costosos y si no tienen los recursos la empresa misma de dónde sacar eso tiene que esperar que el Estado bondadosamente entregue se acabó el petróleo de México Cantarell terminó por secarse y no hay más o lo demás está ya enterrado en el tesorito en el mar que nosotros no sabemos porque no tenemos la tecnología para secarlo para sacar ese petróleo lo cual es una mentira más de toda la serie de mentiras que se han dicho porque este país ya demostró con Lázaro Cárdenas y con la fundación del Instituto Politécnico Nacional que es posible asimilar y aprender el manejo de cualquier tecnología petrolera aquí hay orgullo patrio profundo que vuelve a los estudiantes que vuelve a los profesionales los mejores del mundo México cuando hizo la expropiación petrolera no tenía esos técnicos y en muy pocos años fue capaz de producir esa formación para producir una de las empresas más sólidas tan sólidas que llevan más de 30 años tratando de quebrarla y no han podido el nivel de miseria humana ¿cómo vamos a ser nosotros para salir a ahora a ser unidad con un 20 patrias de como Peña Nieto ¿cómo vamos a decirle o qué le vamos a decir a este rector que tenemos ahora como gobernante de nuestra alma mater querida que salgamos todos a defender a Peña Nieto por favor es inadmisible lo que está haciendo este señor en este momento claro que México cuando cuando se firmó el plan Mérida la iniciativa Mérida que originalmente se llamó plan México pero era demasiado parecido al plan Colombia y entonces mejor cambiármelos el nombre porque eso va a sonar muy feo el plan Colombia es una de las cosas más horrorosas que le puede pasar al país o la iniciativa Mérida no solamente porque como dijo Estela Calón y el día que vio la firma estaba de visita por acá la periodista argentina la corresponsal de la jornada en Buenos Aires dijo la firma de esto es el inicio de una guerra profunda contra el pueblo mexicano y yo me la quería mirando y me dijo ¿a usted se le olvidó el plan Cóndor o qué? es el comienzo del plan Cóndor para México y todavía yo no entendía ahora comprendo con toda la sensatez la sabiduría profunda que tenía Estela Calón cuando hizo esa premonición es una seguridad energética que se impone mediante la militarización entonces quiero simplemente repasar con ustedes una cosa que me pareció muy importante que aparece en el libro cuando hablan ellos del poder consensuado y es que es un poder construido a partir de mentiras las compañías petroleras tienen una oficina como la oficina de guerra en el momento de la gran batalla encargada de construir mentiras y esto mismo es lo que le está pasando a México decir por ejemplo y está mencionado y hay datos duros para poder afirmar eso dentro del texto pero poder asegurar que hoy Estados Unidos está produciendo nueve millones de barriles diarios de petróleo yo creo que solamente ha servido para que se vengan los precios del petróleo contra el suelo y entonces México tiene que vender sus pozos petroleros a precio de huevo porque eso no vale nada mire el precio a como está pero claro que al mismo tiempo están preparando la revolución de terciopelo contra Venezuela que tiene las reservas probadas más grandes de petróleo en el mundo entero está por encima de Arabia Saudita eso es lo que están haciendo una revolución sabemos la historia de lo que pasó en Chile de Allende y eso es lo que están haciendo para quedarse con el petróleo venezolano la otra gran mentira los 9 millones de barriles hizo que se pasara de 140 dólares el barril a 27 dólares hoy está fluctuando alrededor de 40 tiene un montón de ventajas esa situación de quiebra que produce para un montón de gente quiebran las pequeñas compañías petroleras eso quiere decir que en muy poquito tiempo todas aquellas compañías que se metieron a hacer fracking para sacar gas o petróleo se quedaron en la quiebra no van a poder pagar porque es muy costoso sacar el petróleo por el sistema de fractura hídrica se tienen que poner unas máquinas especializadas que no solamente rompen en vertical sino rompen en horizontal y con más de 500 químicos echándole a eso resulta supremamente costoso hay quienes dicen que el barril sale costando alrededor de 70 dólares y lo tuvieron que vender a 27 y hoy a 40 están en condición de pérdida cuando terminen de quebrarse todas esas compañías pequeñas las grandes son las que van a imponer los precios y entonces vamos a regresar otra vez a 140 o 200 pueden ser a 600 es inflexible el mercado de los petróleos es inflexible se puede poner el precio que será y la capacidad de reducir por familia por va reduciendo reduciendo la situación en el caso de Pemex las mentiras no se va a vender Pemex léanse el libro página a página está mostrándonos cómo se está desmembrando la empresa para venderla para malbaratarla se está regalando información secreta de las reservas y de las cuencas nuevas descubiertas se está subastando el sistema de transporte se está bursatilizando las acciones de la compañía para que los grandes compradores no tengan que pagar impuestos tenemos que acordarnos lo que pasó con la venta del sistema bancario mexicano que se vendió a través de bolsa de valores costó 13 millones de dólares Banamex y no pagó un centavo de esa venta al Estado mexicano porque eso se hizo a través de Wall Street y eso no paga impuestos y lo mismo va a pasar aquí pero peor todavía pasan dos cosas y eso nos lo explica con más detalle de lo que yo puedo porque ya me dijeron que me quedaban cinco minutos hace dos y entonces lo que es importantísimo de saber porque eso lo hicieron en Colombia comienzan a vender las acciones de Ecopetrol en el caso de allá de Pemex a futuro aquí y pasan dos cosas muy importantes con eso las compañías dueñas de las acciones terminan absolutamente tapadas de dinero porque se vuelven acciones especulativas Caño Rubiales se vendió en forma especulativa en Wall Street y al otro día Permonovich el dueño del caño que había comprado esto que no se sabe si es brasileño venezolano estadounidense o europeo porque tiene pasaporte de todos los países de la vida y por haber el señor a la semana de haber sacado eso se compró la compañía de Avianca pagó en líquido 300 millones de dólares por la compañía y se la apropió pero se apropió de un montón de cosas más eso es lo que produce ese negocio al rato se dieron cuenta que el petróleo no era tan bueno y se bajó estaba a 10 dólares la acción y terminó vendiéndose a 49 centavos pero mientras tanto el señor había hecho los negocios de la vida y por supuesto bueno se están entregando las refinerías sin control de seguridad para que los adquirientes puedan reducir los costos hasta el asesinato industrial como ocurrió en Reynosa Tamaulipas o en Coatzacoalcos Veracruz se están despidiendo a mes a mes miles de trabajadores a los cuales se recontrata parcialmente pero por vía outsourcing con el propósito de acabar con el sindicato de petróleos hoy se siguen quebrando y se siguen vendiendo todas las reservas de México todas las reservas petroleras que se va a abaratar la gasolina el petróleo y la electricidad ya vieron ustedes la mentira del tamaño que resultó siendo desde que el año pasado se despidieron más de 18 mil trabajadores de Pemex cuando se había dicho que se iba a generar más trabajo que se iba a generar más empleo y en total ya van despedidos más de 18 mil trabajadores de Pemex que va a haber una mayor recaudación fiscal mentira porque entre otras cosas Pemex sigue pagando el 65% sobre las ventas que hace de su petróleo pero las compañías que vienen van a estar pagando regalías entre el 20 y el 26% sobre las ventas que se hagan a cuenta de que esa diferencia es decir no está suficientemente quebrada Pemex como para seguirle plagando de males y el poder duro pues Carlos ya se los ha contado tal vez habría que agregar que hoy la marina dentro de ese proyecto se va a tomar toda la administración de los puertos es decir un cuerpo militar va a estar manejando las aduanas va a estar manejando el ingreso de pasajeros va a estar manejando el mercado el movimiento de mercancías eso pasa en Corea del Norte eso pasa en los países militarizados eso no podría haber pasado en el México que yo conocí cuando llegué originalmente produce escosor todo esto yo les agradezco mucho particularmente a ti yo agradezco sobremanera esta reflexión piensen ustedes a raíz de algunas de las observaciones muy valiosas que hizo Eduardo que ahora la política exterior de Estados Unidos está en manos de ExxonMobil Rex Tillerson es el secretario de Estado de los Estados Unidos yo recuerdo la enorme sorpresa que tuve cuando empezaba apenas a presentarse en este sexenio que iba a haber un cambio en materia petrolera más profundo que el de 2013 que el que hizo Calderón la sorpresa mía cuando leo en la Gaceta Universitaria que ExxonMobil estaba dando un tenía un programa de becas aquí y para mí me enteré de pura casualidad un febrero de no recuerdo qué año pero sí recuerdo el susto que sentí en el estómago la furia que sentí de que se estaba ya colocando institucionalmente a toda la universidad y se está bien ExxonMobil que venga a una de las instituciones centrales de la educación superior de este país sin consulta que yo no me acuerdo pregunté a consejeros universitarios cómo se toma una decisión ¿tienen una idea de lo que es ExxonMobil? es como en un cuartito pequeño colocar un elefante no es una institución simplemente económico comercial es un poderío lo que tiene es poder lo que tienen las petroleras formaron un papel central en el proceso de ascenso hegemónico de Estados Unidos a lo largo de todos los finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX en guerras etcétera de esta manera que el poder que tienen es inmenso y ahí tienen a Tillerson y viene ahora de visitar de esta manera que por eso y otras cosas más el libro y la reflexión las dos restricciones que hemos escuchado es de extraordinario valor para nosotros general Gallardo por favor proceda usted es uno de la presencia militar en esta mesa me pareció absolutamente fundamental y si yo iba a pensar en qué militar iba a invitar es a este militar muchas gracias por la invitación es un placer compartir la mesa con las distintas personalidades cuando yo recibí la invitación del doctor en estaba yo en Tecomán Colima haciendo un trabajo ahí que me encargaron y bueno voy a empezar mi comentario para mí es bochornoso lastimoso lo que está pasando en México principalmente con el ejército y con la armada desgraciadamente para nuestro país ya fuimos conquistados en el siglo 19 fuimos invadidos nos quitaron más de la mitad del territorio curiosamente casi casi cuando llega Trump a la presidencia el día 2 de febrero si hace declaraciones él desde la Casa Blanca que luego son negadas por el gobierno de México que va a mandar tropas a México y bueno quiero que sepan que el día 2 de febrero de 1848 se firmó el tratado Guadalupe Hidalgo en donde México fue cercenado con los 8 estados que están al sur de Estados Unidos yo hice un artículo en el diario de Colima que me permiten escribir en donde yo toco este tema y entonces le mando un mensaje a Trump y le digo que sí que sí haga el muro pero al norte de esos estados que nos quitaron para que no se metan otra vez porque ya se quiere meter otra vez a quitarnos lo que nos queda pero también México fue intervenido nuevamente en el siglo XX hubo una activa participación en el asunto petrolero afortunadamente tuvimos un gran presidente que hizo la expropiación y aparte de ello durante después de esa expropiación ha habido un acecho por parte del gran poder que tenemos al norte y ahora México ha sido entregado y además empinado por la clase política que nos gobierna arbitrariamente y sobre todo el sometimiento del ejército y de la marina en este punto concreto quiero hacer un paréntesis es vergonzoso lo que está pasando ahorita en México con los militares llega un secretario de defensa y cita a dos militares el secretario de defensa y el secretario de marina y platica con ellos yo quiero destacar un punto importante viene un representante de las fuerzas armadas de estados y el secretario de defensa y aquí en México tenemos dos secretarías es decir la defensa nacional está dividida en dos desde ahí le conviene a estados unidos tener esa división además la marina son sus preferidos consentidos sí porque son los que más han violado derechos humanos y los que están sometidos más a los intereses del pentágono bueno volviendo al tema es vergonzoso porque cuando yo me gradué en el colegio militar hace más de 50 años cuando nos tomaron protesta como oficiales dijeron que íbamos a protestar para defender la constitución las leyes que de ahí emanen y la integridad territorial eso que yo lo estoy diciendo viene en el artículo primero de la ley orgánica del ejército y la fuerza de los mexicanos pero yo quiero hacer una puntualización ya estando en este en este juramento siempre yo tuve una duda que la aclaré hasta que entré a la universidad que es soberanía o que entendemos por soberanía o que debemos entender por soberanía y bueno la soberanía mexicana tiene que ver es un tema muy complejo es un tema de carácter político que fue acuñado a través de la historia y que tiene que ver con la independencia hacia el orden exterior y con la supremacía hacia el orden interno y la independencia hacia el orden externo o hacia la comunidad internacional ya se mencionó aquí tiene que ver con la defensa irrestricta de tres principios que nos van a permitir ser independientes la igualdad jurídica de los estados la no intromisión en los asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos esos tres principios han sido cedidos y han sido violados sistemática y persistentemente por la clase política y por el ejército cuando el ejército tiene esa misión es mucho más grave para el ejército eso por otro lado hacia el orden interno ¿cómo se puede mantener un estado soberano en un orden interno? haciendo respetar el orden constitucional del estado y el orden constitucional del estado que ya mencionó aquí Facio en donde hace un llamado Enrique Peña Nieto que no sé quién es este señor que en torno a él nos pide la unidad nacional para respetar los principios constitucionales pues yo no sé ni de qué está hablando yo creo que debemos unirnos como mexicanos y hacer a un lado a toda esta clase corrupta vendida vendepatrias apatria traidoras etc pedirle los los camiones al rector que ahora anda muy metido en política para que todos los políticos vayan a hacer un tour a Querétaro y vayan a ver qué sucedió en el en el sobre de las campanas en el siglo XIX y qué les pasa a los traídos a la patria un fusilamiento entonces aquí lo que estamos viendo es lo dijo perfectamente bien el doctor John Sachs hay un colapso de la soberanía pero quien sostiene esta soberanía no son ni el ejército ni la clase política ni los poderes de la unión sino el pueblo así lo dice el artículo 39 de la constitución y nosotros tenemos que sacar adelante lo que está pasando actualmente en nuestro país una de las cosas buenas que yo le veo a este asunto es que el sistema está abierto y en este sistema que estuvo soterrado como ya lo mencionó Correa y como lo mencionaron en la mesa Fácil y todos con un entramado de mentiras de tramas que se han venido haciendo desde hace 30 años cuando Salinas firmó el tratador de comercio se refuerza con la firma que hizo Fox la alianza para la seguridad y prosperidad de México en el norte en el 2005 que incluso violó la constitución mejor dicho reformó la constitución y violó la constitución permitiéndole al poder ejecutivo la intromisión en la seguridad nacional cuando la seguridad nacional no es un aspecto del poder ejecutivo la seguridad nacional desde todos los mexicanos porque tiene que ver con el desarrollo y con la sustentabilidad del estado por lo tanto es una decisión colegiada en donde tenemos que intervenir todos incluyendo los poderes de la unión la academia todos y dije todos esa reforma está viva y ya se hicieron algunos proyectos senador se hicieron para reformar ese ese artículo el artículo 81 de fracción sexta en donde le permite al poder ejecutivo meter la mano en el tema de seguridad nacional que ahora se desglosa o se desglosa así así en esta ley de seguridad de interior que se quiere aprobar el tema es muy complejo y tiene muchas aristas como ya se mencionó aquí tiene que ver con la energía tiene que ver con la seguridad tiene que ver con el manejo de fuerzas armadas etcétera pero vuelvo a lo que es al comentario entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es que lo que está sucediendo con el ejército y con las fuerzas armadas es un sometimiento que se hizo si de la defensa nacional la abdicación que hace el estado mexicano de la defensa nacional y de sus fuerzas armadas para permitir la intromisión y el sometimiento del territorio nacional a los intereses de Estados Unidos no es posible que un estado soberano renuncie a su integridad territorial para someterse a la seguridad interior o como bien lo dijo el doctor al homeland de los Estados Unidos México es un país independiente así lo dice la constitución y además si no mal recuerdo el artículo 136 dice más o menos lo siguiente cuando esta constitución es violada y el pueblo reintegre nuevamente su soberanía se debe restituir esa constitución pero además los que la violaron deben ser juzgados y llevados a juicio eso dice el artículo más o menos y eso tenemos que hacer nosotros nosotros no tenemos no debemos tener temor debemos tener cuidado de llevar a juicio a los responsables ante la corte penal internacional ante la corte internacional de justicia ante las naciones unidas ante la convención interamericana de derechos humanos y apoyarnos en el derecho internacional que ha sido violado y trastocado por la clase política nacional y por el ejército y por otros del exterior sería ilógico y hasta imprudente que nosotros con un ejército como el tenemos como el que tenemos nos vayamos a enfrentar con el ejército de todos los Estados Unidos que es el más poderoso de todo el mundo sería ridículo entonces ¿cómo podemos nosotros contrapesar esas amenazas que hemos recibido a través del derecho internacional a través de una activa participación de todos los mexicanos y haciendo respetar nuestra constitución ahí está y curiosamente nos pasa este asunto exactamente cuando la constitución mexicana cumple 100 años y además tiene cerca de 700 reformas y que del constituyente del 17 se recoge creo que un 20% un 17% tenemos que retomar todo eso y como dije el sistema está abierto les quiero hacer una puntualización sobre el tema militar porque es un tema complejo y además no se da a conocer y por muchos por muchas razones porque además se les da el toque de seguridad nacional yo estuve trabajando en el estado mayor casi 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 10 años tres o cuatro años estuve en inteligencia militar y durante ese tiempo que yo estuve ahí siempre estuve buscando o ávido de ver cuáles eran los planes de defensa nacional del estado mexicano y ¿saben cuántos se encontré? ninguno no hay no hay y yo les decía en pláticas a los generales cuál es la máxima amenaza que tenemos los mexicanos la máxima amenaza que tenemos pues los Estados Unidos ya nos quitaron la mitad del territorio ahora nos quieren quitar nuestras minas nuestra cultura nuestros ahorros nuestros mares nuestros rinos nuestras costas todo lo podemos nosotros evitar claro por supuesto ¿sí? entonces el aquí lo que lo que estamos discutiendo precisamente es que con toda esta situación con toda esta llegada de políticos ilegítimos al poder ¿sí? tenemos esta situación gravísima que estamos viendo actualmente en México de una crisis humanitaria de un colapso del sistema de justicia de un colapso del sistema nacional etcétera por eso les digo que el sistema digo el sistema está abierto y podemos hacer muchas cosas entonces ¿qué es lo que por qué por qué lo que está haciendo el ejército reviste mayor gravedad que lo que hacen las instituciones civiles del estado porque el ejército tiene la misión ¿sí? de hacer respetar el orden constitucional del estado de tutelar la soberanía nacional y la integridad territorial entonces el ejército mexicano no está cumpliendo con esa misión por lo tanto dije si abre el sistema debemos hacer una reforma que nos permita desmilitarizar la sociedad mexicana porque eso se dio a través de un de un gobierno de un partido ejecomónico que duró muchos años y bueno todavía sigue pero ahora disfrazado con otros partidos políticos como el PAN como el PRD el Verde Ecologista y todo es este sistema pero que es el mismo y que la única forma que tienen ellos de soportarse en el poder no es a través de la unción del voto ciudadano sino de la fuerza militar ahora cuando el Cienfuegos ya siente la espada de Damocles por las acusaciones que tiene el ejército por una crisis humanitaria golpea la mesa a los civiles y les dice quiero una ley de seguridad interior es decir quiero una ley de impunidad y el día de ayer se conmemoró la marcha de la lealtad el día 19 se va a conmemorar el día del ejército van a ver ustedes que va a chorrear miel y lecho sobre juelas el ejército mexicano es el soporte bla 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 hoy es el día de la fuerza aérea por su conocimiento también Peña Nieto hizo un día del estado mayor presidencial que es una institución de las más corruptas y más criminales que hay en México se lo digo porque lo sé y porque lo he vivido y porque lo he visto a mí no me lo van a contar ¿sí? entonces todo eso que yo lo estoy comentando viene en un trabajo de tesis doctoral que hice aquí aquí en la universidad son como mil y pico de cuartillas cuando la quieran revisar divertirse ahí la pueden ver entonces aquí lo que tenemos que hacer es impulsar una reforma o sea atrás de todo esto que estoy viendo yo es las relaciones civiles militares en México el ejército no puede por ningún motivo realizar funciones que no tengan exacta conexión con la disciplina militar lo dijo Facio en su ponencia el artículo 129 ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del espíritu del constituyente donde en ese artículo él dice el estado mexicano debe ser un estado civil y para que no se les olvide otro poder que es tiene una intromisión directa en el estado mexicano el siguiente artículo es 130 la separación del estado y la iglesia esos dos artículos fueron motivo de la ley de reforma y que Juárez puso los puntos sobre la SIN y ahí se empieza a conformar el estado mexicano en aquel entonces todo eso lo tenemos que retomar debemos someter a las fuerzas armadas al poder civil del estado ¿por qué está pasando esto hoy actualmente? porque si hubiera habido un servicio de inteligencia de estado en México que no existe no se hubieran hecho las reformas energéticas no se hubieran hecho las reformas educativas y otras muchas y el ejército no estuviera en las calles cuando se estaban haciendo las reformas energéticas el senador no sé si recuerde que hubo un debate en el senado de Estados Unidos y el presidente de la comisión de energía dijo lo siguiente eso a mí me alarmó dijo México es indispensable para la seguridad energética de Estados Unidos con esa declaración México hubiera hecho chusa hubiéramos hecho chusa y nos hubiéramos posesionado como un país poderoso porque tenemos esos recursos tenemos ese poder está el petróleo están las minas tenemos una posición geopolítica que muchos países del mundo no la tiene somos un vínculo con una cultura diferente anglosajona con una cultura latina en donde tenemos muchas cosas en igual como son fuimos colonia estamos sometidos a través de la droga tenemos una intervención directa de Estados Unidos Estados Unidos ha invadido América Latina n veces las veces que se le ha pegado su gana tiene protectorados adentro de América etcétera etcétera entonces si lo podemos hacer lo que pasa es que tenemos que impulsar desde mi punto de vista desde la academia darlo a conocer y ponerlo en la mesa de debate en esta en esta circunstancia les estaba diciendo yo de la reforma que debe haber debe haber un secretario de defensa civil en México debe haber un secretario de defensa civil históricamente todos los secretarios de defensa a casi 200 años de ser un país independiente han sido militares los militares tenemos una misión específica la defensa militar del estado no de la defensa nacional no de la seguridad nacional porque ese es un asunto donde deben es un asunto de carácter colegiado multidisciplinario donde debemos participar todos aquí se confunde y ya lo se dijo en la mesa se confunde lo que es seguridad nacional con lo que es seguridad exterior con lo que es seguridad del estado con lo que es la seguridad humana con lo que es la seguridad pública y en ese collage que es la ley de seguridad interior se pueden cometer muchos abusos en una reunión que yo tuve en una mesa que me invitaron unos diputados y senadores yo empecé a escuchar las opiniones y les dije lo siguiente por cierto era una diputada del verde colóquico le dije mire diputada ustedes pueden opinar de lo que quieran de lo que quieran puedo opinar todo pero sabe que yo les voy a recomendar una cosa de este tema ustedes no pueden opinar nada porque no saben es más no tienen idea de lo que se está discutiendo porque si ustedes aprueban una ley como esta de esta ley van a depender la vida el destino de muchos mexicanos y la vida de nuestro país México lo pueden transformar en un protectorado que esa es la idea si el asunto vean lo que está pasando las declaraciones ahorita viene el secretario de la seguridad interior viene el secretario de la defensa ya hubo la reunión allá oculta que luego nos dimos cuenta de qué se trata yo me hicieron una entrevista una prevista famosa de México y yo le dije por qué qué opina el secretario de la defensa y el secretario de Marina de la amenaza de Trump de mandar tropas a México hasta ahorita no han dicho nada ah pero sí sí cuidado eh somos bravos bravísimos ahorita en Tecomán en mi pueblo hay 500 policías militares tienen sitiado un pueblo de 150 mil personas ¿sí? pero también se meten aquí a la universidad y saquean y se llevaron a mil estudiantes detenidos y van a Guerrero ¿sí? e impulsan el narcotráfico desaparecen a los estudiantes masacran violan y no hay rendición de cuentas y los señores ahí siguen vean ustedes todo lo que está pasando en este mes de febrero se conmemora el día del ejército la marcha de la dictada el día del estado mayor presidencial este ¿qué otra cosa? el día de la bandera o sea en todo eso sale y todos los políticos ahí están besándole las botas al secretario de la defensa es vergonzoso hace como tres o cuatro días el senador no sé si dio cuenta fue la comisión de ¿sí? fue la comisión de defensa nacional y se fue a pública no se acabó a la defensa nacional a que el secretario les golpeara la mano a los senadores y a los diputados y deciden la ley debe llevar esto y esto y esto es una ley de impunidad esa ley le podemos dar para atrás nosotros no obstante ello se puede hacer eso aparte de ello hay leyes internas del ejército que prohíben estrictamente prohíben estrictamente que el ejército realice funciones de policía se meta o intrometa en los asuntos internos políticos supla las funciones del ministerio público aplique motu popio el plan de N3 porque eso lo utilizan para infiltrar a la sociedad entre otras cosas entonces ¿en dónde estamos parados? sí gracias mi maestra mi maestra ¿en dónde estamos parados? ¿en dónde estamos parados? ¿qué estamos haciendo? nosotros debería ser nos debe hervir la sangre el vir pero desgraciadamente desgraciadamente ya lo dijo aquí el senador todas las leyes que pasan al congreso ojalá fuera un senado como se dice senado y que el congreso fuera un congreso que representara a nuestra soberanía y el senado apoyar el sistema federal la ley de mando único senador si se aprueba esa ley va a romper la base política administrativa del estado mexicano que es el municipio y en dónde puede haber la última resistencia para impedir que las transnacionales y los poderes fácticos se apoderen de nuestra riqueza en el municipio la gente que vive en los municipios por eso quieren militarizar los municipios porque ahí está la defensa de los territorios un ejemplo de eso lo dijo Facio y lo dijo el doctor Correa en Michoacán están los grupos de autodefensas y termino con el siguiente comentario la constitución mexicana previene dos fuerzas para la defensa nacional uno el ejército permanente que es un ejército que debe estar al servicio de la nación una institución de estado profesional respetuosa no deliberativa y sujeta al poder civil y a la transparencia y otra la guardia nacional la guardia nacional nos dio la independencia apoyó la guerra de reforma y nos dio un estado como el que vivimos hoy hizo la revolución y generó la creación del actual ejército mexicano entonces ¿quién defiende a nuestro país? el pueblo en armas la guardia nacional está contemplando la constitución en el artículo 89 de la fracción séptima ¿por qué no existe la guardia nacional? sin embargo existen los grupos comunitarios de las comunidades indígenas que son cerca de 15 millones de habitantes uno de los más emblemáticos es la crack en Guerrero otro que está en Sonora y otros y ahí no hay delincuencia otro que está en Cherán y a mí me han dicho yo los conozco a todos ellos general aquí no queremos ni policías ni militares ni partidos políticos y no hay violencia hay desarrollo estamos hablando de un sistema organizativo social que va a permitir restituir el tejido social que se ha roto con todas estas situaciones que estamos viviendo y los grupos de defensa que están en Michoacán que son criminalizados y ahí están peleando y son 5 mil gentes son 5 mil gentes y el que los el líder de ellos es un joven que no pasa de 30 años de vida entonces yo nomás les quiero hacer este comentario y decirles que ahora sí que tenemos que impulsar tenemos que preocuparnos tenemos que repudiar todo aquello que nos lleve a esta situación y bueno se abre una coyuntura el año que entra hay elecciones vamos a impulsar a nuestros representantes y al congreso a través del voto voluntario consciente no les hablo de partidos políticos estamos aquí en la universidad ustedes ya saben de qué les estoy hablando muchas gracias muchas gracias señora Gallardo su mención del derecho internacional es importante para dialogar ahora con Estados Unidos no se puede hacer fuera de ese marco de referencia tiene que haber un convenio por escrito en todo lo que se haga y en relación con con eso eh perdía la pena revisar el estatus que tiene la convención de Palermo para la lucha contra el crimen organizado que nos está diciendo no se use la fuerza militar y sólo en última instancia si es absolutamente necesario úsese y no es sino hasta ahora muy recientemente que el secretario de Gobernación nos habla de negociar en términos del enorme flujo de armamento que llega al país si vamos a hacer un análisis de la problemática este del destrozo del país que ocasionó Calderón es importante verlo en el contexto de que en 2004 se agotó la ley que prohibía la exportación de armamento de asalto y lo que hizo Bush fue quedarse quietecito y calladito y ese enorme flujo sigue estamos hablando de que en la frontera son miles de firmas que venden el armamento entonces lo que tenemos es la masacre de mexicanos contra mexicanos siendo siendo un gran negocio para los Estados Unidos exportar gran cantidad de armamento de asalto a los cárteles y adiestrar a las fuerzas armadas para que se enfrenten que lindo es masacre de mexicanos contra mexicanos quien revise la historia va a darse cuenta especialmente con García Cantú vio las invasiones norteamericanas en México es un libro fundamental los mexicanos estaban muy ocupados destruyéndose entre ellos eso ofreció una oportunidad extraordinaria además García Cantú habla del elemento de clase sin la connivencia de los dueños de México no hay ese fenómeno de pérdida territorial y al respecto quiero referirme a una pequeña islita con 11 12 o 13 millones de habitantes colocada a 145 kilómetros de Estados Unidos que ha sido capaz de decir si se puede y aquí no militarmente desde 1959 es muy interesante la elección para toda la América Latina ni Brasil con esa inmensidad territorial y de población ni México tienen posibilidad de defensa nacional si no tiene un ejército que tenga detrás de sí a la población no hay defensa nacional posible y un ejército que se comporta como un ejército de ocupación está excluyendo los elementos logísticos para la posibilidad de la defensa pero un ejército que tiene a 120 millones de habitantes detrás de él no hay potencia que vaya a aguantar una cosa de esas es la elección de Cuba y es la elección de Vietnam la movilización político militar de la población ante una cosa como Trump es absolutamente esencial de tal manera que esa es una observación la otra observación ustedes o al término de protectorado hay una escuela de pensamiento que vale la pena revisar junto con grandes pensadores como Carlos Marx y Max Weber que yo creo que uno de ellos es Hans Kohn es de la escuela schumpeteriana y estudió con mucho cuidado el imperio británico y se pregunta ¿qué diferencia a una colonia de una nación soberana? y la experiencia del imperio británico de la cual los Estados Unidos absorbe los principales elementos es que una colonia o un protectorado puede hacer lo que quiera menos defensa nacional eso está siendo acotado orientando a los militares a funciones policiales que no les corresponde menos política económica eso ya lo tenemos porque aquí estamos bajo la égida macroeconómica del fondo monetario internacional y por rama del banco mundial y del banco interamericano de desarrollo entonces tenemos esas restricciones acotadas y en proceso de modificación entonces yo le agradezco mucho su presentación y en relación con la constitución pues yo creo que ahorita el nombre que se me viene inmediatamente a la cabeza es el de un querido gran compañero del que aprendí muchísimo Emilio Krieger tiene un libro que se llama violaciones presidenciales a la constitución que es absolutamente necesario para ver lo que sigue en materia constitucional y hay una serie de aspectos en el tratado norteamericano de libre comercio que viene ahora a un proceso de renegociación pero ¿quién va a renegociar por nosotros? Entonces le agradezco mucho su presentación Rocío Vargas Buenas tardes trataré de ser muy rápida y muy breve porque creo que mis compañeros han dado digamos una idea general de lo que es el libro pero al escuchar estas presentaciones yo me quedo con la idea de que todo parece tan claro tan evidente sin embargo en México por ejemplo las generaciones jóvenes no entendemos realmente qué sucede en México y la gente de fuera pues a veces mucho menos entonces no tenemos idea de la gravedad de la situación del país y desde mi punto de vista esto no es gratuito yo creo que al menos en la universidad tenemos elementos justamente que nos permiten entender por qué no llegamos a esa comprensión por qué eludimos la realidad y esto tiene mucho que ver con toda la parafernalia de la globalización que nos ha dicho ya no hay soberanía el interés nacional es una cuestión del pasado nos hemos olvidado de la historia la geopolítica la geopolítica es un poco desdeñada inclusive aquí en la universidad cuando la geopolítica digamos daría un entendimiento fundamental para la situación de México digamos vecino de la principal potencia mundial que explicaría mucho de su propia realidad sin embargo esto se ha sustituido por la integración no vemos la realidad geográfica y las implicaciones el liberalismo solamente para terminar digamos con estos nuevos lentes con los que todos los jóvenes queremos ver y estamos muy contentos de que pues por fin vamos a desmantelar el monopolio de Pemex y entonces vamos a entrar a la competitividad y entonces nos ponemos unos lentes color de rosa que realmente son el impedimento para ver la realidad entonces estas cosas yo les digo porque cuando platico con los estudiantes parece que estamos hablando de dos mundos distintos y sin embargo yo quisiera establecer ese nexo que tiene que ver con las categorías de análisis no solamente digamos con este profundo conocimiento histórico político de derecho internacional que tenemos aquí sino realmente estos dos lentes que tenemos son fundamentales pero bueno para empezar con el libro yo quisiera ubicar un poco el libro en el momento de la coyuntura actual México-Estados Unidos quisiera verlo no solamente digamos en lo que nos puede ayudar sino que realmente siento que la coyuntura se puede explicar perfectamente por el contenido del libro creo que lo podemos realmente comprender a más profundidad y esto paradójicamente porque en la geopolítica el discurso digamos es uno de los instrumentos fundamentales del ejercicio del poder y creo que tenemos un discurso muy maniqueo muy encubridor muy hábil por parte del señor Donald Trump que en realidad pues nos llevaría un entendimiento a lo mejor diferente de lo que verdaderamente es la geoestrategia y el objetivo de Estados Unidos en estos momentos que tiene que ver un poco con la idea de separación del muro con la idea de que nosotros pues a lo mejor hemos abusado de los Estados Unidos de la principal potencia mundial porque tenemos un superávit exportador porque les quitamos empleos porque no estamos compitiendo entonces realmente creo que ese discurso encubre muchos elementos pero con base a ello me gustaría un poco iniciar y decir que justamente el tema energético es justamente lo que contradice todo ese discurso lo que desdice esta idea del abuso por parte de México y quisiera tomarlo porque yo creo que puede ser un arma de negociación justamente exhibir esta otra parte que es justamente la contraparte de lo que se nos dice en la cuestión del muro yo estaba pensando que a lo mejor podíamos pensar que Netanyahu tiene un poco de claridad en lo que nos está ofreciendo de hacer el gran negocio construyéndonos el muro porque en realidad él a lo mejor entiende lo que tiene en la cabeza el señor Trump que en realidad estaría pensando en la palestinización de México es decir un muro que nos separa pero que no nos separa a todos lo separa básicamente a la migración ilegal a lo que ellos no quieren a lo que se ha convertido en el problema de muchos países en desarrollo que son las migraciones entonces este muro en realidad nos daría la idea de que nos vamos a separar pero yo quisiera poner en el contexto la frontera norte de México y todos los proyectos que hay en la frontera digamos que en realidad nos darían otra imagen muy distinta de la separación es decir hay gasoductos que vienen ya directamente de Estados Unidos que llegan al norte y que vienen al centro de México que vienen de Texas directamente a Tuxpan y de Tuxpan a Tula entonces tenemos gasoductos una interconexión ya directamente con los Estados Unidos tenemos plantas de renovables en California tenemos importaciones de electricidad en Texas tenemos toda una frontera con una gama de proyectos transnacionales y en los hechos un libre flujo del comercio transfronterizo ¿no? entonces aquí no entiendo más me daría la idea de la posibilidad de balkanización de esa región ¿sí? que realmente de un muro que está deteniendo la posibilidad de exportación ¿sí? entonces esto creo que es fundamental y por supuesto ha tenido que ver con toda la reforma energética en la medida en que las empresas públicas del Estado antes para estatales antes Pemex CFE pues están cediendo todos los gasoductos a las empresas privadas sobre todo a otras nacionales y en un 60% estas ya están llegando a controlar ese flujo de gas las nuevas las nuevas construcciones esta infraestructura pues ya es directamente de las transnacionales entonces bueno ya ni siquiera vamos a pasar por una licitación o por una cesión entonces esto esto es muy importante la cuestión de la frontera porque en realidad no nos hemos dado cuenta que empezamos a entrar en otra lógica las asociaciones públicas privadas y yo diría más aún en la parte del Golfo de México en realidad entramos al sistema de explotación realmente de los Estados Unidos la única diferencia en yacimientos transfronterizos y aguas profundas es que los recursos del subsuelo todavía aquí son de la nación aunque a nivel del suelo a nivel de boca de pozo estos pasan a las transnacionales es decir ya nosotros tenemos territorialmente el régimen de explotación petrolera de los Estados Unidos en esto en esto yo sí quisiera establecer digamos sobre todo conociendo cuáles son los grupos que están manejando todos estos proyectos transfronterizos creo que hay hay riesgos importantes porque en realidad nosotros nos estamos fincando a una dependencia estratégica prácticamente de todos los combustibles refinados los petroquímicos el gas natural y yo inclusive diría que ya muy pronto y a futuro del petróleo mismo en la medida en que las empresas con el tipo de contrato que tienen pueden disponer del petróleo como quiera no están obligadas a un abasto nacional entonces esto es un riesgo no solamente por los costos por el tipo de cambio porque hay que importarlos es decir sino porque dada la relación México-Estados Unidos aquí hay una cuestión de seguridad nacional en un momento de represalia ellos pueden decir ¿saben qué? se bloquea este ducto se paran las exportaciones y en ese momento nos ponen en vilo o sea toda la economía va a depender está dependiendo de estas importaciones de gas sobre todo que están siendo digamos evaluadas desde la perspectiva económica como lo mejor lo más rentable una perspectiva de corto plazo que por supuesto soslaya toda esta visión de seguridad nacional e inclusive de seguridad energética frente a supuestas ventajas que tiene que México toma de los Estados Unidos que nosotros estamos abusando de esta gran potencia pues a mí me gustaría decir que en realidad creo que es una visión parcial simplemente está básicamente tomando a lo mejor algunas industrias la automotriz que ni siquiera es nuestra es una empresa transnacional que tiene un superávit de exportaciones pero en realidad ni siquiera todas ni siquiera podría decir que son las actividades económicas pero menos aún el sector energético porque en realidad si hay algo que contradiga totalmente este discurso es el sector energético porque con la reforma energética todas las actividades estratégicas pasan al sector privado a las transnacionales inclusive transporte almacenamiento comercialización interna comercialización del petróleo del extranjero todo esto pasa y entonces esto no es poca cosa son las actividades más rentables donde hay la renta económica y donde hay los mayores beneficios y las actividades del sector energético son donde más ganancias hay y tal es que justamente los Estados Unidos van a reposicionarse internacionalmente tomando a la energía digamos como el puntal para digamos todo ese reposicionamiento a nivel mundial que es su proyecto que fue Pocono Obama y que está siendo tomado por el señor Trump además en esto hay toda la reforma energética de alguna manera con el mercado con la competencia que se induce a PMSSFE en realidad constituye un traspaso a través de licitaciones ¿verdad? de reservas petroleras ¿verdad? pero también de infraestructura de activos a través de la fibra a través de los farmouts un traspaso de mercados la cuestión de las gasolinas es quizá lo más evidente ¿no? entonces de los derechos de propiedad se modifican y esto ha sido fundamental el cambio del artículo 27 tiene consecuencias en otras legislaciones en el diseño de las zonas económicas exclusivas entonces ha sido un punto de partida para la modificación de leyes para la mayor profundización digamos del control de las transnacionales inclusive territorial ¿sí? entonces bueno la cuestión aquí fundamental también de por qué creo que esto no es del todo visible que el sector energético no esté digamos en esta discusión México-Estados Unidos yo creo que tiene que ver con el control de las élites en todos los proyectos transfronterizos básicamente lo que hay es élites trinacionales es decir están los canadienses con el TransCanada Pipeline están los norteamericanos con el Transfer Energy Partners de los cuales incluso el señor Trump era accionista el señor Slim es accionista como una de las subsidiarias este el señor Salinas de Gortari está en este gasoducto a través de Sierra Oil & Gas que va a venir de Tux Panatula tenemos al señor Aspe con Sempra Energy y Enova o sea las élites transnacionales están perfectamente posicionadas en el negocio no hay ninguna visión nacional por supuesto hay grandes negocios y esto muchas veces es lo que lo que encubre como además como decía ya muy bien el doctor Saxe Fernández la cuestión del negocio petrolero no solamente digamos no va a bajar de perfil con el señor Trump sino que ya nos hizo ver digamos con este veto que ha quitado al Keystone Pipeline y el Dakota Access que su proyecto es petrolero está totalmente en favor del fracking y como le estorba el acuerdo climático con París pues bueno van a cancelar este acuerdo entonces su vocación es petrolera entre sus principales funcionarios pues ya nos dijo el doctor Saxe está el poder de ExxonMobil con Rex Tillerson ¿verdad? y esto pues además nos recuerda no solamente quién es ExxonMobil sino el papel del Departamento de Estado en su colaboración para apoyar la reforma energética en México a través de Hillary Clinton como jefa del Departamento de Estado y de su seguimiento con el señor Carlos Pascual el Departamento de Estado ha sido fundamental en toda la implementación de la reforma energética en México entonces bueno aquí esta agenda efectivamente nosotros decimos que es una agenda no solamente petrolera porque incluye todas las formas de energía incluye el sector eléctrico va a ser una de las más importantes agendas México-Estados Unidos y ahí por supuesto no se ve ningún conflicto esta agenda no pasa siguen los acuerdos interinstitucionales siguen la aprobación digamos de la desregulación la armonización regulatoria etcétera etcétera la cuestión que viene con el tratado de libre comercio yo creo que esa cuestión sí es importante porque la manera en que se sugiere que pues debe presentarse este telecán es en materia de energía con digamos una renovación de la cuestión energética actualización de la cuestión energética que lo más probable es que incluya la reforma energética ya como parte del tratado en los hechos en los hechos con la reforma energética pues nosotros a lo que hemos ido es a la apertura de estos sectores estratégicos que no quedaron comprometidos en 1992 y de hecho está abierto sin embargo desde mi punto de vista esto sería delicadísimo porque pues todavía ponerlo en el tratado de libre comercio hace prácticamente imposible cualquier reversión y se puede avanzar todavía en el proceso de liberalización ¿verdad? de este sector además yo creo que como estrategia puede ser que utilicen justamente el sector energético para pasar todo el paquete del nuevo telecán ¿verdad? justamente presionando a Trump porque Trump más bien tiene la idea de que esto no es del total interés de los Estados Unidos y pudiera ser un elemento de negociación ¿no? entonces bueno aquí es solamente para terminar este si me parece que el momento actual habría que analizarlo en términos de bueno realmente ¿cuál es la geoestrategia? ¿por qué no es excepto en la parte jurídica militar? a lo mejor no es del todo clara sin embargo yo creo que la la integración justamente que hemos venido viendo con el caso de la integración del sector energético ha sido de alguna manera un reordenamiento integral productivo que en un contexto de asimetría con los Estados Unidos a lo que ha llevado es justamente a la posibilidad de apropiarse de recursos y ahora de terrenos y territorios entonces el territorio se vuelve en una cuestión fundamental hoy día como continuación de esto y sobre todo porque se está cediendo la infraestructura crítica que aquí digo bajo los lentes del mercado se ve como que qué bueno que vienen las inversiones pero en realidad en otro contexto en un contexto de seguridad nacional de seguridad energética es infraestructura crítica medular y fundamental vital para el funcionamiento de este país entonces esto pues este y con la compra además de activos de empresas nacionales con la construcción que pues que hay por parte de todas las transnacionales con las leyes petroleras de las que ya hemos hablado que están para garantizar las inversiones de las corporaciones en materia de hidrocarburos y leyes como las del mando mixto para controlar el municipio este contexto esto pues ya como hemos oído por Eduardo se ocurre en un contexto justamente de violencia de descontento de deterioro de los derechos humanos pero también de un proceso que es la implantación del mercado que justamente ha llevado a todo este descontento nacional por el gasolinazo y a una pérdida de poder por parte del PRI esto yo creo que es otro elemento fundamental que a lo mejor está en la mira para controlar porque una vez que entran las grandes transnacionales y los grandes poderes el objeto de control es el sistema político mexicano mismo la estructura de poder entonces habría que analizar digamos esta cuestión de que se trata en este momento aparte del control territorial un control más formalizado de los mecanismos electorales entonces bueno finalmente es muy claro el papel que va a jugar México en este proyecto de reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos controlando su sector energético concibiéndose a sí mismos con una obligatoriedad de liderazgo internacional para lo cual van a utilizar justamente sus recursos no convencionales su desarrollo tecnológico en renovables y el territorio mexicano para maximizar y complementar este potencial energético con esto bueno termino y solamente para reiterar mi propuesta inicial de que la agenda energética no concuerda precisamente con el discurso separatista con el muro de la frontera más bien hay que entenderlo de otra manera está este digamos objetivo con México más bien pues como yo sugería con la palestinización la palestinización trae detrás la ocupación de territorios palestinos es decir Netanyahu percibe correctamente que la palestinización no significa separación sino expansión muchas gracias vamos a entrar en un periodo de observaciones de ustedes y preguntas que tengan pero quería decirles a ustedes que tenemos un excelente equipo de estudiantes que nos ayudan en esto y el centro de investigaciones interdisciplinares tienen un estupendo equipo de trabajo y una estupenda directora que tenemos aquí que nos apoya quería pedir a ustedes lo siguiente afuera vamos a poner unas hojas para contar con su nombre y correo electrónico e informarles lo que estaríamos haciendo en el futuro tenemos también primero me gusta mucho la idea de que este libro está desmercantilizado y está disponible electrónicamente eso me parece que es un paso fundamental y de tal manera que cada uno de ustedes se convierte en un editor que lo puede distribuir donde le dé la gana y es un instrumento es munición política este este trabajo la pelea por la conciencia es esencial porque cada uno de nosotros decía un gran profesor que tuve Herbert Marcuse cada estudiante decía es una galaxia cada uno de ustedes cada una de ustedes es una galaxia y desearíamos continuar y ofreciendo algún material para eso está la universidad está precisamente para eso tenemos una dirección electrónica donde están todos los coloquios que hemos hecho y hemos hecho algunos coloquios relacionados con la explotación de combustibles fósiles no convencionales en México y lo que está pasando a nivel de la explotación y de los proyectos de explotación no convencional en el país pero también el asunto de la explotación de fósiles en general y el calentamiento global antropogénico que se está dando y sobre el cual se está dejando en manos de corporaciones extranjeras cuál va a ser la posición nada menos ante un fenómeno de esa enorme y creciente gravedad ahora quienes vayan a hacer alguna observación o preguntas a ver a quién va a dirigir la pregunta y quién hace la pregunta y que sean preguntas y no manifiestos buenas tardes mi nombre es Javier Quiroz yo soy arquitecto soy egresado de aquí de la facultad de arquitectura y también soy egresado de Pemex soy jubilado de Pemex nomás quiero hacer unas pequeñas aclaraciones perdón el maestro que se levantó ahorita no recuerdo su nombre pero bueno no esta desaparición de Pemex viene programada desde Miguel de la Madrid nosotros aquí vemos dentro de mí su servidor habemos otras dos personas que pertenecen pertenecimos a Pemex y nos llevábamos en un grupo que éramos sindicalizados en esa época nos decían los TIP quiere decir técnicos y profesionales de la sección 34 del sistema petrolero nosotros no éramos del sindicato charro no pertenecíamos a Joaquín aunque pertenecíamos al sindicato valga la expresión pero éramos separados de ellos dentro de nosotros sí había existía un poco más de democracia nosotros ya desde entonces se veía venir y tengo las pruebas de todo eso emitíamos un boletín no recuerdo si era catorcenal o mensual un boletín entre nosotros y lo distribuíamos en todo el sistema petrolero desde entonces ya hablábamos de la privatización de Pemex habían metido ya a unas personas que venían de una banca privada ahorita no recuerdo el nombre les llamábamos los pitufos perdón pero les llamamos así porque les llamamos McKinsey and Company Sesores perdón pero bueno les llamamos los pitufos perdón porque ahí en el sistema petrolero todos los que estábamos decíamos que son personas que llegaron que no tenían madre perdón por la expresión pero por eso les llamamos los pitufos después de esto bueno incluso cuando Miguel de la Madrid lo proponen para presidente de la república se atrevieron todavía a quemar en el edificio B2 de Petróleos Mexicanos el décimo piso ahí había unos archivos un gran archivo lo quemaron porque ahí había muchas pruebas de lo que Miguel de la Madrid hizo cuando fue secretario técnico administrativo en Petróleos Mexicanos entonces para que no existiera prueba y fuera un presidente muy limpio se echaron ese piso y bueno después nos imponen al señor Salinas de Gortari que es el peor saqueador y ampón que tenemos la historia y de eso el senador licenciado Bartlett se debe acordar muy bien de esa historia cuando nos lo imponen a este señor y desde entonces el saqueo se vino más indiscriminado y el despido de trabajadores desde entonces se dio precisamente para deshacer a la industria nosotros sufrimos ese despido más sin embargo bueno algunos luchamos legalmente y nos pudimos defender pudimos salir jubilados algunos no lo lograron pero por ejemplo la vez que nos corrieron a nosotros en ese momento corrieron a más de dos mil trabajadores de puros técnicos y profesionales licenciados ingenieros mecánicos ingenieros mecánicos en fin de todas las especialidades a dos mil en un día y todo esto fue que según para que porque no había dinero y que porque el petróleo ya estaba acabando ya desde entonces eso fue en el 91 92 entonces nosotros lo dijimos lo hablamos nadie nos tomó en cuenta en ese tiempo éramos jóvenes aquí va para ustedes licenciada Rocío Vargas respetos pero desde entonces ya se hablaba nosotros ya lo hablábamos ya lo veíamos a la gente le decíamos y nos decían que estábamos locos ¿cómo creen que van a acabar con Pemex? no, no, no se vio y se dio y se está dando todo eso entonces todo esto no es nuevo para muchos de nosotros lo hemos sufrido desde el 68 este general con todo respeto pero incluso del ejército pues está está documentado en la revista proceso como el señor Salinas de Gortar incluso hizo unas pistas de aterrizaje para aviones de gran calado en las que se sabe que llegaban aviones con droga y las sacaban en los mismos camiones del ejército está documentado por la revista proceso en esas épocas perdón en fin hay muchas cosas que no son nuevas para muchos de nosotros ya son muy viejas y hemos seguido luchando contra todo esto pero desgraciadamente no hemos tenido un verdadero líder porque todos los que han llegado al poder perdón pero los que han llegado han sido puro maleante puro ampón que no se ha dedicado más que a saquearnos a saquearnos y no es ahorita ninguna ninguna exclusión al respecto mencionó por ejemplo aquel maestro a Cedillo cuando vendió los ferrocarriles y después lo contrataron por allá pues sí pero bueno él tiene un poco más de inteligencia no la tuvo porque deshizo también ayudó a deshacer este país pero bueno lo contratan por allá no creo que al burro perdón lo contraten porque de veras no quiero que alguien se atreva a contratar a este señor de Peña Nieto en algún lugar pero mi pregunta sí redunda en esto ¿qué vamos a hacer? porque ya han salido miles de propuestas una y otro año y otra década y seguimos en la debacle y más ahora las juventudes les está quedando nada de este pobre país muy rico muy rico país digo pobre por lo que nos están haciendo ¿qué podemos hacer? por la pregunta ¿qué podemos hacer? hay que contestarla ya ahorita sí ahorita ¿qué podemos hacer? vamos a contestarla ya bueno ok entonces perdón nomás quisiera hacer la última pregunta una pregunta muy importante primero ok ¿quién quiere? porque porque si no se nos va el tiempo está bien adelante la pregunta es ¿qué vamos a hacer? también con todo el discurso atrás pero la pregunta es ¿qué vamos a hacer? y para desconocer cualquier acuerdo que ya hagan ahorita Enrique Peña Nieto y todos sus representantes porque los acuerdos están haciendo nomás para bueno muy bien ¿qué vamos a hacer? es su pregunta ¿no? bueno usted dice que han estado luchando y haciendo cosas ¿no? nada más que le voy a decir una cosa en la reforma energética nadie hizo nada ¿eh? nadie hizo nada han despojado al país de su riqueza fundamental y nadie hizo nada ni los petroleros independientemente del pillo de su de su líder que estuvo sentado en el Senado en el proceso ni los electricistas ni nadie hizo nada ¿ah? lo que tenemos que hacer es hacer algo ¿ah? eso es lo que estamos comentando si tiene la población que salir a defenderse del saqueo y no basta decir bueno es que hicieron no, no, no ¿qué vamos a hacer? y aquí estamos para platicar sobre esta información dárselas a ustedes para que la información sea vehiculada y se conozca para que esta invasión porque lo que plantea la reforma energética y la reforma nacional es la ocupación del territorio mexicano ya lo explicaba Rocío la ocupación del territorio nacional ¿ah? ¿qué van a hacer? no se puede culpar exclusivamente a los funcionarios y a estos no hay que culpar a la población pasiva que ha aceptado todo y que no ha hecho nada vamos a hacer política vamos a comprometernos no como el rector este que está de palero del presidente no vamos a hacer política esta universidad lo era ya no se le ve sino la penetración de ExxonMobil y la penetración aquí y allá y las becas y el dinero y tiene muchos años de ser una universidad pasiva salvo esta discusión y esta posibilidad de hablar pero es una universidad que ya no se le ve entonces eso es lo que tenemos que hacer recuperar la actividad recuperar la responsabilidad de todos porque nos van a ocupar y tenemos que defender el territorio nacional y la soberanía otra pregunta u observación si identifíquese por favor mi nombre es Alberto Barron soy ingeniero electrónico del Politécnico y tengo más o menos 25 27 años de trabajar en la industria del petróleo trabajé en dos épocas en Pemex empecé en el 90 hasta el 97 y luego del 2000 al 2012 que nos tocó la liquidación de muchos de nosotros mi comentario es rápido un poco haciendo eco de lo que comenta aquí el doctor Correa Pemex tiene muchos recursos energéticos todavía yo he tenido la oportunidad de estar trabajando en lo que es exploración producción en la parte de sistemas donde tenemos integrando toda la información técnica de los campos y de los pozos petroleros si hay y hay bastantes reservas todavía en México prueba de ello sino las compañeras que están llegando no vendrían ¿verdad? y hay también mucha mano calificada muy buena desafortunadamente se le ha creado una mala imagen a Pemex de corrupción que sí la hay definitivamente y así como dice el doctor el general Francisco Gallardo yo he estado en ese metido no en metido sino conocimiento de esas cosas pero lo que sí es rescatable es la actitud de mucha gente de muchos ingenieros doctores que trabajan en Pemex que son reconocidos a nivel mundial y que hay dos o tres que son una eminencia en el área de exploración y producción me tocó trabajar también un tiempo en Colombia con la Vitris Petroleum y una ocasión una anécdota un ingeniero me dice oye allá en México pues como voy a ir a dar una asesoría en Cantarell en lo que son yacimientos fracturados y dice la verdad yo no sé qué voy a hacer porque ellos son los que tienen más experiencia en eso ahora sí que los yacimientos fracturados en nivel mundial están en México pues yo no sé qué les voy a enseñar o qué les voy a explicar y eso es lo que están haciendo muchas compañías que han llegado a México a aprender acá a aprender de los técnicos mexicanos y estoy hablando de Halliburton Slumberger que también estuve trabajando en Slumberger entonces es rescatable si hay mucha gente que quiere y sabe que se puede hacer muchas cosas en Pemex pero aquí lo importante es y eso lo he planteado desde varios foros qué podemos hacer nosotros y ahorita lo comenta tomar conciencia en primer lugar tomar conciencia sobre todo los jóvenes que sí efectivamente los veo están adormecidos están vamos a decir la palabra enajenados en otras cosas y no se dan cuenta de lo que se van a enfrentar en los próximos años tuve la oportunidad hace unos meses de estar en Coatzacoalcos en el Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos en un evento que organizó la sociedad de alumnos de ahí de la carrera de Ingeniería Petrolera y es interesante escucharlos en el sentido de su interés de aprender de aprender de las empresas de aprender de la gente grande que ven con los expositores que llegan ahí y les dicen quiero tener oportunidades de hacer algo por mi país yo le digo y cuando estamos viendo como lo que están haciendo con Pemex o sea son dos mil estudiantes de esa universidad que están saliendo a querer trabajar y de aquí aparte de los de la UNAM y del POLIS entonces ¿qué debemos de hacer? pues hacer esa conciencia difundir todo esto qué bueno que el libro es digital porque ya se puede distribuir pero hay que decirles que lo lean y lo reflexionen y lo analicen y no solamente se vayan con lo que escuchan del gobierno que en través de una campaña de estar constantemente machacando de que todo va bien de que va a ser para beneficio del país es una total mentira lo que están haciendo el gobierno ¿sí? entonces eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar informarse y difundir lo que vamos conociendo es un auditorio que yo esperaba ver un auditorio más grande porque este es un tema y vital para el futuro de México pero cada uno de nosotros tenemos que hacer eso difundirlo comentarlo razonarlo y tomar acciones pero no podemos tomar acciones si no estamos informados ¿sí? eso es bien importante una visión sin acción es simplemente un sueño pero una acción sin visión es una locura entonces tenemos que hacer eso tener conciencia informarnos leer escuchar comparar y entonces comunicar y compartir esas ideas como lo están haciendo ahorita muchas gracias si le pasa a la señora allá aquí gracias y uno disculpe uno dos tres muy bien gracias que sean más breves para que tengan más tiempo espacio los demás adelante soy María Antonieta Pérez soy egresa de la facultad de economía de la UNAM y si es un comentario muy breve todavía no tenemos el régimen de los Estados Unidos en Estados Unidos el dueño de la superficie es dueño de todo lo que encuentra en el subsuelo y algunas complicaciones más en México tenemos de acuerdo con Bernard Momer estamos más bien transitando de un régimen propietal a no propietal el régimen propietal el Estado es el dueño absoluto de los todos los minerales encontrados en el subsuelo y sólo el Estado dispone de esa riqueza natural porque es un bien público eso no lo eligió nadie nos tocó por azares de la del meteorito de la historia geológica de la tierra no la conozco entonces estamos en medio de esos dos regímenes de propiedad no tenemos un pie bien puesto en el propietal ni en el no propietal ciertamente creo que no es necesario para esta robo de hidrocarburos que están haciendo que haya un cambio de régimen completamente creo que no sería necesario pero creo que si es muy importante no permitir el tránsito a un régimen no propietal eso es todo muchas gracias y muy puntual si yo hablé de régimen de explotación más que de régimen de propiedad pero yo creo que hay que ver digamos la manera en que se están aplicando los contratos y justamente va a ser no va a ser digamos totalmente semejante el régimen de explotación no de propiedad pero yo creo que hay elementos digamos en donde uno encuentra constantes porque por ejemplo en los yacimientos transfronterizos estamos hablando de licitación de licitador en aguas profundas en el área de perdido las digamos las licitaciones que se hicieron hacen participar a Pemex no con la garantía de ser un operador sino participa como un licitador y en esto estamos inclusive empleando otro término que es justamente característica del régimen de propiedad de los Estados Unidos ¿verdad? ese sí de propiedad que es la unitización es decir cómo compartir yacimientos que se supone que son una continuidad geológica entonces en ese sentido sí yo quisiera alertar justamente de que este tipo de características nosotros no la teníamos cuando Pemex era el operador simplemente introducir la categoría de licenciatario ya da otro tipo de participación y Pemex entra en este caso inclusive de aguas profundas como un licenciatario no como un operador que está a cargo de la exploración y explotación esto es una influencia es justamente la manera en que Canadá ha ido transitando justamente de un régimen propietal a un no propietal y yo creo que el caso canadiense es muy ilustrativo porque Canadá justamente tenía un régimen propietal y cada vez fue digamos caminando más a un régimen no propietal en esto me parece que María Antonieta justamente utiliza un término que habría que cuidar mucho porque la influencia de los Estados Unidos es brutal simplemente tener ya el tipo de contratos Anglo es decir es el tipo de contratos que se aplican en Estados Unidos que aplican las empresas Anglo en todo el mundo que son contratos de producción compartida de utilidad compartida de contratos de licencia que en realidad son concesiones ya con ese giro de contratos en realidad tenemos un tipo de explotación muy diferente a los contratos de servicio que históricamente había tenido Pemex muchas gracias senador quiere seguir la conversación es un tema muy importante la señora que planteó sobre el régimen de propiedad este tema se discutió mucho y es parte de la falsedad y la mentira que ha acompañado todas estas decisiones no perderemos por la propiedad del petróleo su suelo es nuestro etcétera que se llevó muchas de esas mentiras porque vivimos en el régimen de la falsedad absoluta del gobierno ha mentido en todo para defender su posición mantuvieron el régimen de propiedad en el en el porfiriato lo cambiaron y lo hicieron igualito en los Estados Unidos cuando empezó la 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 intermisión de las empresas transnacionales pero el artículo 27 sale de la constitución entonces no lo quisieron tocar pero te voy a decir como lo falsearon si el petróleo es nuestro en el subsuelo pero cuando sale ya está comercializado pero te voy a decir lo que sigue lo que sigue es que la reforma energética autoriza a las empresas transnacionales a bursetilizar lo que está bajo con esa marrullería porque dejan no hay concesiones en la en la constitución se mantuvo el régimen de concesiones y le cambió de nombre ya lo explicó Rocío y en esto de si éramos propietarios o no del subsuelo se mantuvo si México sigue siendo el dueño del subsuelo si nada más que ya está en la ley y en la constitución que están autorizadas las empresas a bursetilizar lo que está bajo que es el régimen capitalista norteamericano entonces ese petróleo que está bajo en las concesiones estas que les llaman de otra manera que son en enormidades de territorios que conceden ahí lo que hay adentro lo calculan ellos y lo venden en la bolsa de valores de Nueva York y entonces ya hay propietarios de ese petróleo hay los propietarios en la bolsa de valores y eso está protegido por las leyes norteamericanas no se puede tocar entonces si ya dejamos de ser propietarios en donde esté una empresa extranjera ya el petróleo que está abajo ya lo vendieron en la bolsa de valores entonces el régimen ya está cambiando con esa triquiñuela muchas gracias una pregunta a Carlos Pacio directa la aprobación de la famosa ley de seguridad interior en lo que el ejército se hace cargo aparece el hecho de la seguridad obviamente está clarísima en este momento yo no sería censurarlo en el sentido de evitar cualquier posibilidad de un ambiente oficial que se puede por supuesto en el momento que sea estamos atentando contra el repúblico y así evitar cualquier posibilidad de cambio político de modificación de la X ¿cuáles son las tendencias de la preparación nacional ante el repudio de ese 10% 8% del reglamento la instrumentación de las fuerzas políticas del país como ciudadanos que parece que sí ha aumentado para instrumentar y que no seamos atemorizados por esa ley y podamos realmente detener esa sería mi pregunta mi diferencia y no sé muchas gracias Carlos no creo que ya en la pregunta estaba la respuesta coincido plenamente con la interpretación que hace esta ley de seguridad interior que está siendo impelida urgida por los mandos de las fuerzas armadas el de marina y el del ejército y que justamente está dirigida al control poblacional en las zonas precisamente donde de las zonas económicas especiales pero lo estamos viendo todo lo que se ha dicho del norte del país lo que está ocurriendo y a esto se suma la gendarmería nacional que por ahí andan bastantes también que están militarizados y la policía federal en fin hay todo un proyecto de militarización en donde la fuerza armada y las policías militarizadas son parte del mismo esquema de dominación de una dominación es decir las fuerzas de seguridad del estado mexicano están subordinadas a un proyecto imperial entonces bueno que hacer frente a eso si lo mismo es decir no somos los acá arriba los que tenemos que decir y qué hacer sino entre todos tenemos que buscar la salida puede decir de concretarse la la reforma la contrarreforma o la creación de una ley de seguridad interior que no existe yo creo que estaríamos ante una suerte de golpe de estado técnico y podríamos decir no se necesitan de golpes militares en mi país Uruguay en mi país de origen un golpe cívico militar un presidente débil que había llegado por la vía de un fraude mínimo pero fraude al fin a la presidencia Juan María Bordaberri se recostó en los militares y dieron un golpe cívico militar el esquema lo utilizó después Fujimori en el Perú y entonces ante una situación como la que se viene sumado a todo lo que pasó antes con un presidente tan débil como Peña Nieto con estos golpes de mano que han dado los dos jefes de la fuerza armada podemos ver un escenario que no digo que vayas ahí pero es uno de los escenarios posibles entonces bueno que hacer frente a eso es justamente unirnos como pueblo ejercer la soberanía del pueblo que también está en la constitución el cómo bueno eso lo tenemos que inventar entre todos me parece que esto con un tema central hay un asunto si hay un antecedente y está en el Homeland Security Act la ley de seguridad interior de Estados Unidos es una calca es un estado de excepción formalizado mucho de esto viene de los ataques del 11 de septiembre todavía no aclarados punto número uno y el otro punto que es grave es que la politización que la militarización no es solamente sobre las áreas donde están los recursos sino el uso de la militarización para preservar las reformas estructurales manejando en ese contexto militar los procesos electorales eso es una invitación a guerra civil general eso es una pregunta fundamental bueno a la pregunta hay estudios del pentágono que la máxima amenaza a la seguridad global le hace seguridad de Estados Unidos son los movimientos sociales entonces aquí lo que estamos viendo es que como ya lo dijo Facio la militarización tiene por objeto un control social y ese control social se debe al abuso a la extracción discriminada que se ha hecho de los recursos y se mencionó también la gendarmería la gendarmería es una policía que se creó específicamente para 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 cuidar y tutelar a las transnacionales y a los intereses de las transnacionales entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un control social que tiene por objeto a través de una política de miedo inhibir la protesta social pero ojalá que pase otro gasolinazo para que la gente salga a las calles y pues por lo menos ahí a protestar muchas gracias en términos de lo que sería lo que sería la resistencia civil pacífica les doy el acceso al libro www.dominiociudadano.org es muy sencillo con eso tienen acceso al libro lo tienen a disposición y lo pueden repito www.dominiociudadano.org ahí está el libro senador otra observación más John de una respuesta interesante y quiero continuar la reforma que está ya en iniciativas avanzando rápidamente de establecer una ley de seguridad interior tiene su origen en las torres gemelas eso está eso lo tenemos perfectamente estudiado de ahí surge a partir de ese momento en Estados Unidos surge un movimiento inmediato del imperio para establecer la primero se llama Patriot Act la acta patriótica que es una exacerbación nacionalista norteamericana pero inmediatamente viene el Homeland Security que se ha manejado ya aquí pero inmediatamente viene y en la Homeland Security es una secretaría que abarca a todas las otras a muchas es una ley fascista es una ley que permite al gobierno norteamericano penetrar los aspectos particulares el espionaje porque está la nación en peligro entonces la Homeland Security es fascistoide a continuación de esa sorpresa de los Estados Unidos que no eran inmunes a un ataque en su territorio sueltan una gran campaña para llevar la Homeland Security a todos lados y muy rápidamente a México entonces tiene lugar una reunión de la OEA porque son los antecedentes que les digo que tenemos preparados para la discusión si es que la permiten la OEA se reúne y al unísono aceptan un planteamiento que es de Estados Unidos atrás que hacen toda una una disertación de lo que es la seguridad en el hemisferio bajo el control de Estados Unidos como está la OEA siempre entonces hay toda una teoría y una doctrina que es la doctrina norteamericana en el sentido de que las los peligros y las amenazas que sufren o van a sufrir todos los países de América Latina México ahí sentado ya no son las mismas de siempre es un cambio del enemigo ¿no? el enemigo y el invasor en América Latina pues ha sido siempre Estados Unidos ¿no? es el principal enemigo eso que dice el general que cuál es la defensa nacional pues el primer punto es Estados Unidos ¿no? y esa es la manipulación tú tienes Rocío una tesis sobre la definición del enemigo ¿no? el enemigo interno entonces cambia el concepto de enemigo en la OEA entonces el enemigo es el terrorismo el terrorismo el crimen organizado toda una serie de preocupaciones de Estados Unidos y entonces empieza a a a penetrar esa concepción el enemigo es el terrorismo entonces empiezan a aparecer y este libro lo que pretendió o pretende es presentar todos los aspectos del plan del plan porque si sale uno aquí que la Marina ya tomó los puertos y las armas de los agentes todo pareciera que que está suelto ¿no? todo forma parte del mismo plan que es lo que nosotros explicamos entonces el Homeland Security hace tiempo que está allá en México la visión de esa intelequia de de América del Norte que comentaba Facio la intelequia es los intereses de América del Norte la integración de México América del Norte y Canadá ya vimos cuál es la integración Canadá le digo sabes que yo no voy contigo entonces ese cambio del concepto del enemigo que se da en la OEA se da aquí en México en dos reformas básicamente la ley de la que va a venir la ley de seguridad interior que es un desdoblamiento de la seguridad nacional y ahí empiezan a aparecer ya el concepto de que nuestros enemigos no son los Estados Unidos nuestros enemigos es el terrorismo y entonces se hacen reformas rápidamente contra el terrorismo en México para que este el terrorismo en el petróleo en Pemex en la Comisión Federal nunca hemos tenido terrorismo nosotros pero ya está ahí el terrorismo en materia energética porque ellos van a ser los dueños de las instalaciones energéticas y entonces ya estamos reformando las leyes internas para que haya terrorismo con penas elevadas ya había por ahí una ley el terrorismo es contra las cuestiones energéticas entonces esta ley es eso es la imposición del programa de seguridad de los Estados Unidos en México abiertamente la Homeland Security viene aquí había un negro por cierto con unos antecedentes maravillosos Johnson se llama y hay otro peor que es el perro rabioso ese Johnson fue el que hizo los estudios para que se considerara en Estados Unidos legalmente matar matar simplemente sin juicios y entre ellos a matar americanos a norteamericanos porque el llegar y matarlos sin juicios y sin nada pues está bien eso es Homeland Security entonces la carta de seguridad de Estados Unidos está ahí en estas leyes que van penetrando como la humedad sin darte cuenta de que se trata y eso es de lo que se trata es Homeland Security que ya va a venir que viene ya en estos días bueno porque la seguridad de América del Norte la tenemos que que este orquestar a través de los tres países América del Norte con el dominio obviamente de los Estados Unidos de eso se trata está totalmente ligado y los ejércitos de América Latina tienen que estar al servicio al servicio de esa protección de las inversiones norteamericanas por eso por eso ya tenemos al ejército mexicano y a la marina sentados en los eventos del comando norte recibiendo felicitaciones y aquí los sacamos los felicita a esta general la que tomó posición como jefa del comando norte y les dan las gracias a los títeres estos militares de estar ya vinculados en los valores norteamericanos para defender los valores estos de la libertad en su concepto en el hemisferio lo dicen ahí en el comando norte en el hemisferio y más allá para que entiendan bien de qué se trata muchas gracias dos preguntas más ¿Tenía la voz? usted levantó la mano yo también la tenía adelante gracias pues nada más para hacer un recordatorio ahorita que se habló de conocimiento y de conciencia perdón soy Gilberto García Mora profesor jubilado de bachirato sí pues en efecto tenemos que tener un conocimiento y cobrar una conciencia de 35 años que hemos sido saqueados por estos bandidos que tenemos de gobernantes y si frente a eso no nos nos pone en alerta lo que va a pasar en el 18 híjole a mí me da terror que pueda regresar el PAN o pueda seguir el PRI o pueda o que pueda llegar un PLELE que lo nombra en ellos como independiente y este será aterrador y la ultraizquierda dice no, no, no todos son iguales y yo diría híjole este ahí es donde yo creo que hay que pensarle qué vamos a hacer en el 18 porque en las calles se decía hace tiempo las calles las dían a la izquierda y la derecha gana las elecciones tienen un plan para hacer una coalición que fue está definido por el senador el señor Manlio Fabio Beltrones y otro plan que sería una segunda vuelta por Gil Suárez del PAN cualquiera de estas alternativas sería fortalecer significativamente a la derecha y eliminar al candidato de la izquierda que tiene la posibilidad de acaso arrebatarles el poder político bueno pues yo creo que hacia allá va la conciencia de qué podemos hacer los movimientos sociales los ciudadanos en el momento que estamos yo leo en la jornada frecuentes comentarios en donde hablan de una candidata indígena y hablan de la sociedad civil o de los pueblos y me da terror pensar que los movimientos sociales los reprimen los van a seguir reprimiendo como de manera inmisericorde y bueno pues existe una posibilidad de sacar al PRI y al PAN una pregunta esa fue mi respuesta a lo que hay que hacer hoy perdone no soy de la mesa pero me atribué esa esa muy bien puede ser comentarios o preguntas sí soy Salvador Portuño de la industria petrolera de la industria petrolera y de la industria nacional la historia del país ha sido la historia del saqueo de violencia de violencia analizando la colonia el siglo XIX y vamos todavía en lo mismo la etapa del 38 con un general visionario que da la nacionalización la hizo un general la sociedad no nos hemos movilizado para todo ello tenemos 500 años siendo una tierra de saqueo de diferentes potencias y ahora tenemos al hegemón aquí al lado la pregunta es ¿qué necesita pasar? ¿qué coyuntura social política ¿qué catástrofe nacional puede darse para que despertemos y la sociedad civil salve este país o la sociedad no partidos no intereses ¿qué podemos hacer? es lo que tenemos que resolver los mexicanos ¿qué opinan? muchas gracias por la segunda un comentario mira este si esperamos una catástrofe la catástrofe nos va a ganar va a llegar primero que la defensa del país si tenemos que actuar políticamente aquí el profesor de educación ya lo dijo todo termina en eso en la política y en la acción y en la responsabilidad ciudadana el gasolinazo por poco los tira pero porque les tocó el bolsillo pero la reforma energética que es la madre del gasolinazo no se quedaron tan tranquilos todos entonces por eso lo que tenemos es que desarrollar la conciencia y pensar que si no nos movilizamos políticamente para el 2018 y ahí nos vamos a quedar porque no voy a hacer propaganda en esta reunión estrictamente técnica que es política a final de cuentas pero es lo que dijo usted no han hecho nada los mexicanos no hemos hecho nada bueno pero ya está el lobo adentro no afuera ¿podría pedir la palabra por favor otra vez mire hay un asunto central aquí es el nacionalismo económico abierto de Trump está presentando ya costos a México está vendiendo está quitando inversiones mil seiscientos millones de dólares de la Ford no sé cuántos millones de nuevas inversiones que si van a ser el país las está aniquilando está amenazando con elevar los aranceles a la entrada de mercancías mexicanas productos mexicanos etcétera está haciendo guerra económica contra el país y es un nacionalista económico y yo recuerdo Carlos Fuentes insistía mucho en el hacendrado nacionalismo económico de los Estados Unidos lo describía lo hablaba mucho de eso entonces está ese otro elemento que habría que utilizar para despertar también es decir necesita una defensa nacional ahora si se necesita al nivel del consumo de productos pero que dice Peña Nieto aunque sean generados por empresas estadounidenses en México entonces en que en que quedamos más preguntas tenemos tiempo para una más si no entonces me quiero ir a lo bajo a ver a lo sencillo porque si en 1930 y tantos el general Lázaro Cádenas logra la expropiación petrolera ahorita 2017 no nos organizamos para producir nuestra propia gasolina nada más bueno la no producción de gasolina es parte de la reforma energética si se plantea bueno hay que rápidamente poner en funcionamiento a las refinerías que están operando al 30% pues es la reforma energética que establece que para empezar las refinerías se van a vender ¿no? y la importación de gasolinas ya es el sesenta y tantos por ciento del consumo nacional que es un negocio enorme producido por la reforma energética nos tenemos que organizar para echar abajo la reforma energética nos tenemos que organizar para cambiar el poder en este país que es el único camino para la recuperación de México y ahí la dejo porque piensen ustedes bien muchas gracias vamos a terminar aquí les agradezco mucho su presencia y si nos dejan su correo electrónico los mantenemos en comunicación gracias gracias